Buenos días, yo soy Eugenia Roldán, investigadora del Día, es para mí un placer moderar esta mesa, este panel que se titula la educación en derechos humanos en México y América Latina y antes de introducir a los presentadores, les recuerdo que al entrar al auditorio a todos les dieron este folletito que anuncia el coloquio Estado y estudiantes, negociación y violencia en México ayer y hoy, que tendrá lugar el 19 y 20 de octubre próximos. Es un panel realmente interesante, con una perspectiva histórica, pero no únicamente y están todos muy cordialmente invitados. Bueno, en la sesión de hoy tendremos en primer lugar al doctor Sebastián Pla, que es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, se llama así, de la UNAM, es un especialista en enseñanza de la historia y en formación ciudadana, ha publicado recientemente el libro Ciudadanía y Competitividad en la enseñanza de la historia, está en prensa, va a ser publicado por la Universidad de Bieloamericana. No, ya está… ¿Ya salió? Ya salió. Perfecto. Y en segundo lugar vamos a tener a Sandra Rayo, de la Universidad Nacional de La Plata, quien es además directora general de la Comisión Provincial de la Memoria, supongo la provincia de Buenos Aires, Argentina y es compiladora junto a Samantha Salvatori del libro La Última Dictadura Militar en Argentina entre el Pasado y el Presente, publicado en el 2009. Y por último tendremos a Sandra Rodríguez, que es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, es subdirectora de gestión de proyectos, el CIUP, en el CIUP, luego le preguntan qué es y es coordinadora de un proyecto que se llama Formar Maestros para una Escuela Asediada por la Guerra, Posibilidades de la Paz, no, ese es el título de su presentación, posibilidades de la paz y los derechos humanos en el contexto colombiano. Ok, empezamos con Sebastián, el panel de las tres S, como les dije, Sebastián, Sandra y Sandra y cada quien tiene unos 30 minutos para hablar, las preguntas vienen todas al final y bueno, bienvenidos otra vez. La presentación de Sebastián Plas se llama Justicia Social, Estudios Sociales, Educación Secundaria en México y América Latina. Bueno, gracias Eugenia, buenos días. Quiero iniciar agradeciendo la invitación de Inés Duzel a participar en este evento y a todos ustedes por darme la posibilidad de platicar con ustedes. En este Seminario Internacional de Educación en Contextos de Violencia, ¿qué puede hacer la escuela por la paz y los derechos humanos? Pues ya se ha dicho bastante o lo dijeron ayer mucho, que bueno, que algo puede hacer, no puede hacer todo ni mucho menos, pero creo que algo de lo que puede hacer y sobre lo que voy a platicar es modificar ciertas estructuras simbólicas en la sociedad que generan procesos de desigualdad que subyacen en mucho de la violencia que vivimos cotidianamente en México y en buena parte de América Latina. Dado que luego me pasa mucho en el tiempo, voy a leer para tratar de mantenerme en los 30 minutos y iré haciendo comentarios acerca de los planes curriculares de México y en este caso Bolivia, aunque el estudio es un poco más amplio de lo que he estado realizando, para analizar algunos contenidos históricos y ver las formas en que las narraciones curriculares van creando y legitimando procesos de desigualdad que justifican mucho de la forma en que actuamos y nos relacionamos en México y otras partes de América Latina. El tema que nos reúne, no sobra decirlo, es por demás dramático, terrible, inefable en muchos casos en México y otras tantas partes del mundo. Es importante para la escuela porque es en muchos casos texto, más que contexto. Su omnipresencia implica atenderlo de inmediato desde múltiples perspectivas y desde variados espacios políticos, económicos, sociales y en particular educativos. Aquí se han dado muchos ejemplos que justifican nuestra indignación. La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el año pasado, es un ejemplo dramático pero es uno entre tantos. La muerte, los muertos por la guerra contra el crimen organizado, la violencia contra los migrantes centroamericanos, los feminicidios, los conflictos bélicos y sus secuelas en varias partes del mundo, etcétera. Pero también tenemos en México una violencia cotidiana de baja intensidad, se le acostumbra decir, pero que duele igual que la vivimos en muchas de nuestras relaciones cotidianas en el transporte público, en el tráfico, la casa, el trabajo, los medios de comunicación contra su propia audiencia o contra la libertad de expresión y por supuesto en la escuela. Pero también hay una violencia más profunda, desde mi perspectiva, de larga duración y que tiene que ver con la miseria, el hambre, la desigualdad, la falta de reconocimiento de la diversidad, la imposibilidad de acceder a la justicia en la vida cotidiana, la nula representación política en nuestras instituciones y la exclusión constante de saberes diversos que no son que no son legitimados en instituciones como es la escuela y otros tantos espacios. Esta violencia, que insisto, es de larga duración y sobrevive gracias a renovadas formas de ir legitimando las desigualdades que las producen. La educación, por ejemplo, es parte sustancial de esta violencia y las reformas educativas tienden a actualizarla, no a mitigarla. Estos elementos que subyacen en mucha de la furia que rigen nuestras relaciones sociales tienen que ver, consciente o inconscientemente, con las concepciones de justicia social que se defienda o que se practique. La definición de justicia social es muy amplia y aunque volveré brevemente más adelante, sólo quiero dejar claro mi punto de vista de que está estrechamente ligada con la violencia o los diferentes tipos de violencia y que en esa variedad hay una que me interesa platicar aquí, la producción de un sentido común, ya muy sedimentado en México, que naturaliza un orden social que es por su propia organización, rapaz, saqueador, violento. Tanto en las instancias legales como en las ilegales, funciona de la misma manera. Pero también me interesa ver, con sus múltiples críticas, otras posibilidades u otros intentos dentro de la escuela para modificar estas circunstancias. Tomando en cuenta que la violencia de la que voy a hablar es en cierta medida simbólica, de larga duración, sedimentada, quiero mostrar cómo resuelven o reproducen dos sistemas educativos en América Latina en el ámbito específico de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en educación secundaria. Para eso, expondré brevemente algunas nociones sobre justicia social, que es un término que cada vez está teniendo mayor presencia y que de una u otra manera es importante plantearlo en el aspecto relacionado a la violencia. Posteriormente, pondré ejemplos concretos sobre la conquista de América en el siglo XVI, pregunta que por cierto hicieron ayer y finalmente trataré de concluir. Una idea de justicia social. Por economía expositiva y con conocimiento de las simplificaciones teóricas, que inevitablemente acarrea, se puede decir que existen dos grandes corrientes de pensamiento. Una vinculada hacia los procesos de redistribución de los bienes, donde la educación sería uno, y otro donde la justicia social en la educación tiene que ver con el reconocimiento de los diferentes saberes, de las diferentes identidades, de las variedades regionales, de las características que predominan en la pluralidad en México y en otras partes del mundo. La parte redistributiva es la que predomina en los discursos de los grandes organismos internacionales y de los nacionales, y tiene que ver con el binomio de libertad y equidad. Parte importante de esta propuesta se basa en la idea de igualdad de oportunidades y tiene que ver con los principios de libertad y equidad. Parte importante está en sustituir la igualdad por el de equidad. Esto, aquí lo voy a nombrar de manera pasajera, liberalismo social, aunque algunos le van a llamar también neoliberalismo. Del otro lado, podemos ubicar las teorías de justicia social, que consideran el reconocimiento de las diversas identidades como parte central de su propuesta. Esta perspectiva se aproxima a lo que los diversos autores, por ejemplo, Connell o Torres, han denominado como justicia curricular, que es una mirada hegemónica del currículum que margina otras formas de organización del conocimiento, estoy citando, está integrado en la estructura de poder de las instituciones educativas y ocupa todo el espacio cultural al definir las ideas sobre lo que debe ser el aprendizaje que el sentido común dicta a la mayoría de las personas. Por eso, el currículum, si parte del reconocimiento como principio moral fundamental, debe estar diseñado para materializar los intereses y las perspectivas de los menos favorecidos. También hay otra propuesta que se puede vincular, aunque no está lo suficientemente trabajado en los diseños curriculares, que tiene que ver con lo que Buenaventura Sousa de Santos ha llamado como justicia curricular, que es el reconocimiento de las diversas epistemologías que hay en el mundo y que normalmente son excluidas del ámbito escolar. Siguiendo la propuesta de Nancy Fraser específicamente, para Nancy Fraser digamos que no hay justicia social en un país, en una sociedad, si no hay redistribución, que son los aspectos económicos, o sea no podemos hablar de cambiar las condiciones de justicia social desde la escuela si sigue habiendo una miseria lacerante en gran parte de la población, tiene que haber una redistribución de los bienes, pero también tiene que haber un reconocimiento de la diversidad cultural y también una representación política de esta diversidad. Esto es importante porque la escuela normalmente se le otorga en una posición, la función de la redistribución, por ejemplo en la formación de capital humano, cuando desde mi perspectiva su potencial está justamente en el reconocimiento de la diversidad, de las diferentes epistemologías, de la inclusión de otras formas de vida y de ahí en la formación política y en la representación. Entonces, estos tres elementos yo los conjugo, veo ahí, pero además retomo de Fraser cuando menciona que el liberalismo social y ahora lo que llamaré lo descolonial por las características de los países que voy a estar hablando, van a establecer una serie de estrategias básicamente afirmativas o transformativas. Este tipo de estrategias son las siguientes, las estrategias afirmativas lo que intentan es reparar la injusticia a partir de los resultados desiguales de los acuerdos sociales sin tocar las estructuras sociales subyacentes que los generan. Por ejemplo, todas las propuestas políticas de equidad, de centrarse en grupos focalizados, tratan de igualar estas condiciones, lo cual genera luego también el abandono de ciertas políticas universales, pero bueno, el objetivo es dar a este las condiciones para esto. En cambio, las estrategias transformadoras aspiran a corregir los resultados injustos reestructurando precisamente el marco generador subyacente, es decir, mientras las primeras se centran en los resultados, las segundas buscan la transformación de las causas últimas. El problema entonces es cuando un contenido curricular es potencialmente afirmativo o transformativo para fomentar una sociedad más justa o combatir la injusticia social. Y de ahí su relación con la violencia que he mencionado. Bueno, si tomamos a Fraser, podemos pensar que a largo plazo es aquella estrategia que logra reparar la subordinación de estatus mediante la deconstrucción de posiciones binarias simbólicas que subyacen a los patrones de valor institucionalizados en la actualidad. Es decir, las concepciones sociales sobre lo blanco y lo indio, del hombre y mujer, de lo escolarizado y lo colono escolarizado, de lo científico frente a otros saberes. Todas estas relaciones de poder van generando estatus sociales que van de entrada produciendo una desigualdad simbólica que es parte de, desde mi perspectiva, fundamental de la violencia que vivimos en un día, desde esta visión de larga duración de la violencia. Bueno, tomando en cuenta esto, lo que voy a hacer es mirar dos planes curriculares a partir de las estrategias afirmativas y las estrategias transformativas y ver cuáles, desde mi perspectiva, tienen mayor potencialidad de transformación. potencialidad, insisto, porque el currículum en sí mismo no garantiza ningún tipo de cambio sin las prácticas escolares en el aula y sin las condiciones sociales, políticas más amplias. Lo que voy a presentarles brevemente es una parte de un estudio que estoy realizando sobre los programas de ciencias sociales y humanidades de educación básica y obligatoria en América Latina, para analizar la relación entre diferentes nociones de justicia social y la educación, específicamente si legitiman o no las desigualdades sociales. Aquí presento, originalmente iba a presentar, había quedado con Inés, presentar más países pero sería demasiada información, entonces sólo me voy a resucitar al caso de México y Bolivia, aunque hay casos más radicales, por ejemplo, si uno compara Chile con Bolivia, todavía la diferencia es más notable. Y voy a trabajar sobre un texto particular, sobre un contenido particular que es el de la conquista de América, porque es un acontecimiento que ha vivido gran parte de la región, pero sobre todo porque es un tema socialmente vivo, todavía sigue teniendo cierta presencia, al grado que ayer hicieron una pregunta sobre el tema. Y ahí he ido trabajando aspectos sobre el papel de subalteridad que se da a las voces de los pueblos indios, la relación de la conquista en la historia universal y cómo se construyen las narraciones curriculares y el asunto del binomio de la identidad y la diversidad, siempre tomando en cuenta los aspectos cognitivos. Cuando uno ve la enseñanza de la historia, no podemos quedarnos solamente en el contenido, se prescribe ver o no ver la conquista de México o en cogeografía, se prescribe ver o no ver la desigualdad, sino cómo se narra y cómo se piensa ese tipo de cosas, desde dónde y para qué. Solamente de manera genérica para ver, o de manera muy rápida para ver cómo está la discusión entre estos, para qué y qué de la enseñanza de la historia y su relación con la justicia social, en la enseñanza de la historia hay más corrientes, pero también voy a decir que hay dos, una que basada en el pensamiento científico señala que la función de la escuela, de la historia en la escuela es enseñar el método del historiador, la forma de pensar del historiador, las características particulares de este conocimiento. Entonces, hacen estrategias sobre análisis de fuentes, ver cómo escriben los historiadores, trabajar ciertos elementos o competencias que están vinculadas al quehacer de los historiadores. Pero por otro lado están los estudios sociales, donde ubican la historia que tiene otra finalidad, que es cómo los contenidos relacionados a las ciencias sociales ayudan a problemas del presente. Entonces, por ejemplo, es cómo un contenido histórico puede ayudar o no a evitar la violencia en el noviazgo juvenil. Son distintos, políticamente, epistemológicamente, pero están en disputa y domina en el mundo de los investigadores, el de pensar históricamente, el de la ciencia. Obviamente, en los programas escolares siempre está otra línea que es la de la identidad nacional que juega un papel importante. Entonces, lo que trato de hacer aquí es ver cómo un contenido se narra, cómo se piensa y cómo a partir de las ideas de relevancia, es el para qué y la pertinencia de los sistemas educativos fomentan o no la justicia curricular. Y esto ayuda a partir de las dos estrategias, la transformativa, que trata de deconstruir la desigualdad y la afirmativa, que trata legitimar la desigualdad y su relación con la justicia social. El para qué o la relevancia de la educación, voy a presentar ahora un poco lo de la relevancia y pertinencia, que son dos ideas que forman y estructuran los diseños curriculares y muchas de las prácticas, la relevancia entendida, el para qué se enseña algo y la pertinencia es a quién, dónde. Con base en estas dos ideas, se va construyendo la parte de las ideas de justicia social. Entonces, relevancia y pertinencia. En los dos casos estudiados, México y Bolivia. El para qué o la relevancia de la educación se fija a partir de la interpretación de lo que es el presente y lo que se desea para el futuro en México. Por ejemplo, el programa de México sostiene las finalidades educativas en políticas económicas, sociales y culturales de lo que se ha denominado comúnmente como neoliberalismo. Es decir, el proceso histórico iniciado en los años 70 del siglo pasado, que tiene como principios fundamentales las de regulación del comercio, las privatizaciones de las industrias paretatales, la reducción del gasto social, el cumplimiento de cláusulas democráticas o aparentemente democráticas y políticas de identidad que reconocen el derecho a la diferencia a partir del individuo. Esta es la piedra angular del entramado liberal. El principio de justicia social es la igualdad de oportunidades, por lo que las acciones educativas se centran en afirmar las condiciones de una equitativa competencia entre los individuos. Aunque a veces competencia y solidaridad son términos en realidad antagónicos, se conjuntan. Lo que resultará que cada individuo ocupará el lugar social que le corresponde según sus méritos. En una sociedad como la mexicana, la lógica de los grandes empresarios y del narco, aunque se funcionen con niveles de violencia muy distintos, sigue siendo, gracias, sigue siendo la misma, el acaparamiento de la riqueza y el poder. A partir de los méritos propios, que puede ser en muchos casos el crimen teatroz. Por su parte, los proyectos educativos descoloniales, como el de Bolivia, y les nombro descoloniales porque abiertamente dicen que son descoloniales, a partir sobre todo del ascenso de Morales, pero también Ecuador, a partir del ascenso de Correa, también habla de proyectos descoloniales, aunque no son iguales. Tiene una fuerte carga histórica, por lo que las finalidades educativas se interpretan o interpretan el presente a partir de las condiciones de submentimiento histórico de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, y su potencial liberación en las repúblicas denominadas plurinacionales. Por esto, la relevancia educativa tiene que ver con políticas económicas que han renacionalizado la riqueza del suelo y el subsuelo, han regulado relaciones comerciales, aumentado el gasto social, reducido la pobreza y mantienen ciertas prácticas democráticas también variadas. Ya han ampliado las políticas identitarias a lo intra e intercultural. La justicia social se basa en el papel del Estado como garante de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y aunque no niega la igualdad de oportunidades, en cierta medida se aproxima a una redistribución que iguala las posiciones, es decir, el valor de las posiciones que uno ocupa en una sociedad son relativamente más cercanas que en el de igualdad de oportunidades. Aquí, un empresario o digamos un funcionario público, o sea, lo que gana, y voy a poner un ejemplo de los organismos autónomos, lo que gana el presidente del INE o de la presidenta del INE con relación a los trabajadores de base de esas mismas instituciones, son para que gane, lo que va a ganar siete años, uno, el otro tiene que trabajar 45 años, la diferencia es bestial. A pesar de que ambas instituciones hablen de la democracia, la igualdad, la equidad, en la práctica no funciona así. Por su parte, por tanto, la relevancia en la educación radica en su capacidad de desmontar los dispositivos culturales que producen la desigualdad. Y la propia ley boliviana lo dice muy claro, la educación debe ser descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales. Con base en esto, es para conseguir esto, qué cuenta la historia, cómo se cuenta una historia en el diseño curricular. Entonces, aquí en este cuadro ustedes pueden ver más o menos los elementos comparativos, mientras uno está el individuo, en el otro se buscan los elementos plurinacionales, tenemos la idea de igualdad de oportunidades o esta igualdad de posiciones que les comenté, tenemos la triada contemporánea, que es el desarrollo del individuo pleno, del sujeto pleno, el amor a la patria, que normalmente se ha traducido como la formación ciudadana y el desarrollo económico, que es la formación de capital humano. Cuando Nuño, que está ahorita en todos los medios, declara que la educación tiene que seguir funcionando para la competitividad, pues está puesto en eso. Entonces, se forma en esa idea de igualdad de oportunidades, pero por lo tanto, el sistema educativo lo que hace es, da estrategias afirmativas para poder paliar la desigualdad en ese sentido. En cambio, lo otro, lo que busca son contextos culturales y productivos particulares y declarativamente afirma que tiende a ser más transformativa, porque quiere romper con estas formas añejas de concebir las relaciones sociales. Y ahora me voy directamente a los ejemplos históricos, voy a empezar por México. Y aquí les puse un cuadro de lo que voy a ir leyendo, más o menos también comparando lo que es la relevancia del contenido histórico, para qué se enseña y la pertinencia también es a quién se dedica. Y en la visión de la pertinencia, es decir, quién es ese sujeto, también se marcan muchas diferencias culturales importantes. Los programas de estudio en México para la educación básica y obligatoria llevan 25 años en reformas y ya se venía otra, pero dicen que ya se detuvo, porque la popularidad del presidente ha caído notablemente y no quiere meterse en ese asunto. A lo largo de los 25 años, los pueblos indígenas han ido ganando peso en los programas de estudio y tiene que ver en parte con el movimiento zapatista de los años 90, en parte con políticas internacionales de reconocimiento a las identidades indígenas, pero también en parte de una lógica que se está modificando desde mi perspectiva, que se basa en una identidad homogénea y centralizada a imagen del sistema francés, hacia una idea cada vez más descentralizada y con base en las políticas de identidad de corte anglosajón. El resultado es que seguimos teniendo mucha nación, pero con elementos transversales de multiculturalidad. Y este proceso es importante, ayer más o menos comentaban algo similar, o sea se construye una idea por arriba que es inamovible y lo que se hace es permitir cierta pluralidad sin cuestionar la parte superior. Por ejemplo, yo te formo para que puedas competir y ser exitoso en cierta lógica o estructura, pero no cuestiono la propia injusticia de la estructura en general. Lo mismo pasa con las propuestas pluriculturales o interculturales, se permite el ingreso de la diversidad cultural, mientras ese espacio no cuestione la organización general, que muchas veces viene a ser la del capital. También hay otro tipo de exclusiones, la exclusión cognitiva se puede observar, por ejemplo, en el enfoque de la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, tanto en educación básica como en educación media superior. Las competencias son parte de un proceso educativo que tiende a simplificar el conocimiento en una sola forma de pensamiento genérico, como dijo Bernstein, y que está directamente vinculada a lo que se denomina sociedad del conocimiento. Esto produce creaciones didácticas o curriculares como las competencias disciplinares y educación media superior es el exceso de eso, y cito que son los conocimientos, habilidades y actitudes asociados con las disciplinas en lo que tradicionalmente se ha organizado el saber, cito a México. Pero el pensamiento entendido así, como este concepto de habilidades científicas, no deja de ser un pensamiento, digamos, de corte occidental, en su origen alemán y expandido hacia las universidades junto al imperialismo británico y francés del XIX. Como tal, ha negado múltiples formas de pensar la historia que no provengan de esta fuente primigenia. Las competencias son una nueva etapa de esta expansión cognitiva, es decir, se hace una especie de supracognición, todos pensamos así, todos tenemos estas habilidades y se vuelve lo universal, las otras formas de pensar son locales y ahí se establece otra relación jerárquica, lo local y lo universal, y ahí hay un proceso de desigualdad importante y de violencia simbólica. Entonces, digamos a modo coloquial, que los niños indígenas en México tienen que pensar, según las prescripciones curriculares, la historia de México en términos occidentales y a la población no indígena se les impide conocer los pluriversos cognitivos que existen en México para pensar el pasado. La narración histórica curricular puede verse a través del binomio también de unidad y diversidad, lo mesoamericano y la conquista dentro de la historia universalidad y la subalteridad de los pueblos indios. La mestiza funge en esa lógica, se habla de que somos muy plurales y hoy todo es diverso, pero lo que está sedimentado y queda es la idea mestiza, o sea, se permite la diversidad en cuanto no cuestione la idea mestiza, en cuanto ofrece algo a la cuestión mestiza, pero no produce, no respeta la desigualdad o la diferencia más bien. También cuando uno observa las narraciones curriculares en México, ve y sigue a largo plazo los programas de estudio, ve que cuentan la conquista como parte de un proceso de integración económica en la globalización y se expresa de una manera endulcorada, de manera impresionante. Esto es importante, por ejemplo, el siglo XVI se entiende como el proceso de integración económica, el segundo será el XIX y el tercero el siglo XX, y el proceso del siglo XVI se dio de una manera casi consensada, es como si hubiera habido una expansión económica y los diferentes pueblos lo hubieran aceptado. Lo mismo sucede cuando se trabaja la llegada de Cristóbal Colón y la idea del encuentro de los dos mundos, y no se mencionan ni las consecuencias de la conquista, ni mucho menos lo que implica éticamente la dominación de un pueblo sobre otro. Incluso a los negros llegados bajo el yugo del esclavismo en la época colonial, se les llama inmigrantes y el tema es inmigrantes, asiáticos, españoles y negros, como si la condición con la que hubieran llegado hubiera sido lo mismo. El resultado es una conquista y una integración mundial sin violencia. Bueno, hay muchos estudios que siguen mostrando como en los libros de texto, reproduciendo estos aspectos. Bueno, la subalteridad, no aparece en las voces indígenas, la historia endulcorada promueve una historia de integración económica y eso va generando una naturalidad de cómo ha funcionado históricamente la sociedad en esta idea de igualdad de oportunidades, porque naturalmente este sistema se ha desarrollado. Me voy a ir al caso boliviano, y ahí tienen los tres elementos que les estoy mencionando. La exclusión cognitiva es una exclusión importante y va a tratar de ser combatida en Bolivia, rápidamente. Los bolivianos utilizan poco los conceptos de competencias, aunque sí lo hacen. También, aunque en un inicio rechazaron el concepto de calidad educativa, también ya tienen su instituto de calidad educativa y de evaluación, como toda América Latina. Bueno, muy bien, termino. Ahí lo que se trata es de justificar cómo el Estado Plurinacional Contemporáneo se fundamenta en la deconstrucción de todos los aspectos simbólicos que han puesto las poblaciones indígenas por abajo de las poblaciones blancas bolivianas. La dimensión histórica es muy clara, y, por ejemplo, ¿qué cuentan? No le llaman América, le llaman a Viayala, hablan expresamente de la invasión europea como implementación violenta de la religión, de la imposición cultural, la resistencia de los pueblos originarios, se trabaja, las consecuencias que traen las desiguales económicas, políticas y educativas que produjo. También dicen que la Bolivia independiente continuó con eso y que la propuesta descolonial o descolonial tiene que justamente seguir o romper con la colonialidad epistemológica de los diferentes pueblos. Es decir, es una historia mucho más bélica en el sentido de una intención clara de romper con estructuras simbólicas que han producido una profunda desigualdad en la sociedad boliviana. Y la idea está en equilibrar los diferentes conocimientos. Por supuesto, hay muchas críticas, por ejemplo, el propio esencialismo en el que caen y la propia exclusión que hacen de lo no indígena en muchos de sus programas. También, ciertas estructuras didácticas, hay cuestionamientos al nuevo sistema educativo. Entonces, tenemos ahí una posición que podríamos considerar la transformativa. Mientras uno afirma las condiciones de desigualdad de un sistema en general y educa para triunfar en esa desigualdad, triunfar entre comillas, el otro trata de conjuntar las posiciones y cambiar la estructura simbólica de larga duración. Si lo ha logrado o no, no lo sé, hay cuestionamientos a los propios sistemas o se corre el riesgo del esencialismo. Por ejemplo, el programa boliviano no trabaja el mundo, solo aparece el mundo cuando es el FMI, el Banco Mundial o estas organizaciones, como el imperio del mundo. No trabaja, no ve ni historia europea, pero ni de Asia, ni de Oceanía, ni de África, o sea, ve muy, muy poco. ¿Cuáles son dos de los principales hallazgos a los que he llegado? Ya para concluir. Uno es que el concepto de justicia social defendido por las instituciones educativas promueven definiciones de relevancia y pertenencia que los reproducen. Es decir, no podemos ver los contenidos o cómo los trabajamos si no pensamos en qué idea de justicia social que estamos promoviendo. Cuando la propia estructura escolar, la selectividad que pensaban ayer de la lógica escolar, pues es la igualdad de oportunidades y en principio su función es diferenciar y legitimar esas desigualdades. Primero las diferencias y luego las desigualdades que producen. Estudiar las nociones de relevancia y pertenencia en el currículum y su relación con la justicia social permitió observar que existe una relativa congruencia entre los diferentes niveles que componen las reglamentaciones de los sistemas educativos nacionales. En el caso del liberalismo social mexicano, que es un término que más usaba mucho Salinas, la justicia social defendida bajo el principio de igualdad de oportunidades defiende la relevancia con base en cierta lógica del sistema productivo preestablecido e inamovible y la pertinencia en la idea cognitiva del individuo mediatizado por su contexto. En el proyecto descolonizador boliviano, la relevancia radica en la modificación a través de la educación de las condiciones de desigualdad dentro del sistema capitalista dominante. Y la pertinencia se fundamenta en el grupo y el individuo que se definen mutuamente. Y por último, la interpretación escolar de la conquista y la colonización como uso político de la historia responde a las condiciones impuestas por los modelos de justicia social y no a la ciencia histórica. México estructura sus narraciones históricas escolares con la lógica afirmativa, es decir, reafirman las condiciones objetivas entre comillas y simbólicas de desigualdad a partir de tres elementos. Niegan el derecho a los pueblos indios a hablar dentro de las interpretaciones históricas, no rompen completamente con el eurocentrismo narrativo y por tanto, continúan legitimando esa perspectiva como forma de pensamiento histórico. Y por último, dan continuidad a la idea de identidad nacional de raza, basada en la raza. En cambio, Bolivia voltea la perspectiva de los acontecimientos para mirarlos desde los grupos tradicionales marginados, reconocen las identidades plurales y de ahí su carácter plurinacional y trata de ver a los grupos indígenas históricamente marginados. Con base en esto se puede suponer que Bolivia ha diseñado en el ámbito educativo estrategias transformativas que terminarán a largo plazo por deconstruir las relaciones simbólicas de poder que impiden un reconocimiento y una representación adecuada de una sociedad que busca la paridad participativa como elemento central de la justicia social. Esto no implica que no habrá riesgos, como por ejemplo, como la institucionalización de nuevas relaciones binarias de poder simbólico pero con los mismos actores en diferente lugar jerárquico. O sea, suben unos, se bajan otros pero la estructura puede no variar. Pero es un riesgo que a mi parecer vale la pena tomar porque lo otro claramente no ha funcionado. Pues las condiciones de injusticia educativa que azotan a la región requieren soluciones urgentes y porque no debe de verse como una fatalidad sino como algo posible de evitar si se consolidan estructuras democráticas justas. Gracias. Muchas gracias Sebastián. Creo que la comparación internacional y latinoamericana en particular siempre es útil y eso es algo que es muy, muy relevante y pertinente de este seminario. Para continuar con esa comparación implícita vamos a pasar a la presentación de Sandra Rayo que se titula Memoria, Derechos Humanos y Democracia la pedagogía de la memoria como espacio de construcción de subjetividades políticas en las nuevas generaciones. Bueno, a diferencia de casi todos los que estuvieron aquí bueno, en principio le agradezco muchísimo a Inés en particular por la invitación además por reencontrarla hacia mucho que no la veía Inés y bueno hemos aprendido mucho de Inés y todas sus investigaciones allí en Argentina así que la verdad que los envidiamos porque Inés esté aquí ahora en México la verdad que ella ha hecho muchos aportes a la reflexión de educación de la memoria en Argentina así que bueno muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar acá bueno como decía a diferencia de todos los que hablaron a todos los colegas y compañeros que hablaron antes yo no voy a hablar de una investigación investigo en otras cosas voy a hablar de una práctica voy a reflexionar en torno a una práctica y a una propuesta pedagógica en relación con la transmisión del pasado reciente en la Argentina que de alguna manera recoge intenta recoger poco todas las reflexiones que estuvieron haciéndose acá digamos a partir de pensar determinadas cosas nosotros diseñamos un programa educativo en Argentina particularmente en la provincia de Buenos Aires aunque se desarrolla en diferentes provincias de nuestro país que se llama Jóvenes y Memoria recordamos para el futuro y voy a contar un poquitito la historia del programa y los supuestos del programa ayer Zvi decía que era un pesimista con la educación nosotros a partir de este gran pesimismo que también teníamos con la educación diseñamos este programa con el presupuesto de que en la educación con la escuela y con la educación había poco para hacer y que por lo tanto pensamos en un programa que no se adecuara a la escuela sino que de alguna manera que no intentara ser posible ni factible sino que de alguna manera se expresaran nuestras deseos y nuestras convicciones acerca de lo que debía ser sin tener en cuenta lo que la escuela era y sin tratar de pensar al sistema porque si pensábamos al sistema de alguna manera implicaba ya construir ciertos límites a la propuesta que estábamos desarrollando así que bueno un poco este pesimismo que teníamos con respecto al sistema educativo nos llevó a diseñar este programa que la verdad nos ha dado muchas nos ha repuesto esa esperanza y ese optimismo en la escuela ¿cómo surgió esta propuesta? esta propuesta surge en el marco de lo que se llama en la Argentina en el mundo las políticas de la memoria en el marco de un organismo público que se estaba construyendo en la provincia de Buenos Aires que era la Comisión Provincial por la Memoria esta comisión surgió en el año 1999 tiempo antes de lo que fuera un proceso o una etapa de institucionalización de las políticas de memoria en Argentina a partir del año 2003 que tienen como hito fundacional la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final las denominadas leyes de la impunidad que implicaron la posibilidad de la apertura de nuevos procesos judiciales en relación con los crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido durante la última dictadura militar cuando hablamos de memoria en Argentina nos referimos específicamente a la memoria centrada en la evocación de los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar donde la desaparición forzada de personas fue de alguna manera su modalidad más extrema y que de alguna manera sigue marcando fuerte nuestro presente en Argentina y que claramente nos liga con lo que ustedes están padeciendo hoy en México cuando ayer veíamos la obra de teatro bueno uno no podía dejar de pensar qué escena estaba viendo qué madre estaba viendo qué joven estaba viendo qué era esa imagen que se reponía acá en este mismo escenario así que bueno en esta idea también que teníamos de pensar una propuesta educativa que no se inscribiera dentro del sistema educativo porque pensábamos que tal vez desde el sistema educativo era poco lo que se podía hacer y era poco interesante lo que se podía hacer en estos procesos de transmisión desde la Comisión Provincial por la Memoria cuyo objetivo central tenía que ver con esto de diseñar políticas de memoria desde el Estado bueno la Comisión es un organismo bastante particular que después por ahí tenemos tiempo para desarrollarlo un poco más porque es del Estado pero no está gestionado por el gobierno es un organismo autónomo como si fuera la universidad pero es un organismo que funciona con sus propias reglas aunque está financiado por el Estado por ejemplo el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria es Adolfo Pérez Esquivel un reconocido dirigente de derechos humanos a nivel nacional y también a nivel internacional está gestionado por un colectivo de personas que son referentes de distintos organismos y organizaciones que son los que encabezan el diseño de estas políticas y después estamos nosotros que somos el Estado profesional que somos de diferentes disciplinas e intervinimos en distintos espacios los objetivos de la Comisión centralmente diseñar políticas de memoria vinculadas por un lado por promover los juicios ayudar a la justicia a condenar a los responsables de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura trabajar con todo lo que eran los archivos de la represión nosotros gestionamos el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense un archivo de más de 4 millones de fojas que se desclasificó en su totalidad en el año 2001 y nosotros gestionamos ese archivo y también por supuesto la cuestión del arte tenemos un museo de arte y memoria y sobre todo la cuestión de la transmisión no hay memoria sin transmisión así que el eje central también de este mandato de no olvidar estaba vinculado con cómo transmitíamos a las nuevas generaciones lo que había ocurrido y ahí había un primer problema digamos que esto era qué transmitíamos que era un lugar incómodo bueno yo a mí fuera la que me pidieron que armara esta área de trabajo en la comisión yo soy historiadora empecé a leer cosas vinculadas con el tema memoria todavía en Argentina se estaba constituyendo el campo de estudios de la memoria en el 99-2000 así que fui parte de la constitución de ese campo también de investigación acerca de qué era la memoria las memorias cómo pensábamos los procesos de memoria que estaba pasando en el CONOSUR y pensamos que si bien la demanda central era bueno materiales para los docentes de formación docente bueno cómo llenábamos de insumos y de recursos para que la escuela finalmente pudiera enseñar esta historia la transmisión estaba de alguna manera alojada en la enseñanza de la historia teníamos que enseñarle a los nuevos profesores de historia y a los profesores de historia este particular periodo histórico para que la pudieran contar y enseñar a las nuevas generaciones entonces toda la primer parte la demanda era producir materiales espacios de formación docente etcétera etcétera donde sobre todo lo que se discutía y se quería discutir es que enseñábamos los contenidos bueno al momento de diseñar la propuesta pedagógica la verdad que nosotros decidimos corrernos de este eje y pensar que lo central en la transmisión no es que enseñamos cuáles son los contenidos sino sobre todo la memoria está ligada con la generación de espacios de construcción de algunas de prácticas digamos la memoria para nosotros es acto es práctica y esto también tenía que ver con la escuela entonces del programa jóvenes y memoria partimos de una idea de pensar la escuela desde estos procesos de memoria a la escuela como un territorio de memoria ¿por qué no pensábamos la escuela no como un espacio donde los profesores los docentes le enseñan a las nuevas generaciones lo que pasó intentando a partir del conocimiento exhaustivo de los hechos una construcción de valores porque siempre está asociado hay que enseñar aquel pasado para que no se vuelva a repetir para afianzar los valores democráticos para que las nuevas la relación entre políticas de memoria y construcción de ciudadanía de hacer unas nuevas generaciones que no sean capaces de volver a ese pasado para que el nunca más el mandato del nunca más y de alguna manera nosotros consideramos que la enseñanza de la historia no garantiza el nunca más que la exposición de determinados conocimientos no garantiza el nunca más que la garantía del nunca más no está precisamente en los contenidos no son una serie de secciones racionales y conocimiento exhaustivo que permite de alguna manera vacunar a la sociedad para que no vuelva a repetir porque simplemente conoce y que por supuesto que las subjetividades no están ligadas solo al conocimiento sino eso quisiera decir yo soy historiadora que los historiadores seríamos los mejores ciudadanos y no es así así que esta relación y tenemos muchos ejemplos para poner que no es así pero entonces esta relación un poco ¿no? bien iluminista de lo que significa la razón perder la dimensión también afectiva y emocional que tiene la construcción de la objetividad entonces nos propusimos de alguna manera pensar a la escuela como un territorio de memoria ¿por qué un territorio de memoria? y pensar el territorio hay una antropóloga argentina que también trabaja en gestión de políticas de memoria que es Luzmila Silva Catella ella piensa los sitios de memoria que son los lugares en Argentina donde fueron los centros clandestinos de detención no como un territorio de memoria y también el territorio como un espacio de disputa el territorio como un lugar que se conquista que se transforma no como una institución donde se transmiten cosas donde están las nuevas generaciones que van a de alguna manera recibir de las otras donde alguien recibe y alguien da más allá de todos los cuestionamientos que la pedagogía crítica ha hecho este modelo de alguna manera es el modelo que pervive digamos lo que se le demanda a la escuela es que enseñe cosas que de cosas que de alguna manera produzca genera y resuelva un montón de cuestiones que están vinculadas con las demandas sociales políticas culturales etcétera entonces esto de pensar el territorio de memoria también nos hizo pensar la cuestión del conflicto porque básicamente la escuela es un territorio en disputa y en conflicto y en este sentido nos parecía que esta dimensión conflictiva que tiene la escuela es una esperanza y ahí de esta conflictividad y esta disputa que hay en la escuela porque todos los docentes no pensamos lo mismo porque todos los estudiantes no piensan lo mismo porque no todos de alguna manera pensamos lo mismo sobre la sociedad sobre la sociedad que queremos sobre el presente que habitamos sobre el pasado que hemos vivido y el futuro que queremos precisamente ahí había un espacio de construcción de creación el conflicto que tantos problemas generaba a las docentes para analizar por ejemplo la dictadura militar enseñar la dictadura militar era meterse en una zona de conflicto digamos de conflicto político donde distintos actores pensaban distintas cosas porque venían los padres a demandar porque venían no generaba conflicto nosotros lo que de alguna manera nos propusimos era abordar este conflicto no tratando de resolver el conflicto de dirimir el conflicto de generar el consenso estábamos todavía con la resonancia de esa democracia neoliberal que todo es consenso todo es consenso y el conflicto y la beligerancia que una democracia tiene es vista como un problema de la democracia bueno a nosotros no nos parece que es un problema de la democracia sino un valor de la democracia las sociedades democráticas que se están en proceso de democratización precisamente tienen que ver con el reconocimiento de estos conflictos entonces la escuela como territorio de memorias es un espacio de conflicto pero también es un espacio de encuentro en principio un espacio de encuentro de las diferentes generaciones ahí están las viejas generaciones y las nuevas generaciones en un espacio que propicia ese encuentro de diferentes formas están las más virtuosas y las no tan virtuosas de estos encuentros entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones que ocurren en el sistema educativo pero y también en esta relación este encuentro cuál era el rol de las nuevas generaciones entonces nos proponíamos que en este territorio de disputa era cómo activábamos a las nuevas generaciones para que se incorporaban se incorporaran como emprendedores de memoria de alguna manera pudieran activar procesos de memoria cambiando el cambiando la circulación que ya no sean las viejas generaciones lo que le cuenten historias a las viejas generaciones a las nuevas generaciones sino que las nuevas generaciones tengan la capacidad de construir sus propios relatos y así renovar de alguna manera los procesos de elaboración de la memoria y narrar el pasado a las nuevas generaciones esto parecía esto parecía como lindas ideas el tema si era posible o no era posible hacerlo pero no nos preocupaba demasiado de última si no nos iba tan mal ya estaba bien digamos no teníamos demasiadas expectativas y pensábamos que era un programa que se iba a circunscribir experiencias muy puntuales que no iba a poder tener masividad porque además el presupuesto era voluntario no podía ser prescriptivo la memoria no es prescriptiva no se puede prescribir recordar no se puede prescribir la transmisión todo esto no puede ser prescriptivo digamos en ese sentido la escuela es bien prescriptiva el currículum no es prescriptivo nosotros decíamos no debe ser prescriptivo o sea el que participa en el programa jóvenes y memoria tanto sea alumnos como docentes tienen que ser absolutamente voluntarios tienen que decidir hacerlo y como se incorporen también va a ser una decisión les explico básicamente de que se trata el programa nosotros lo que proponíamos era bastante sencillo es bastante sencillo es que se constituyan equipos de investigación en esta doble cuestión que decía Sebastián de como pensamos los historiadores la historia desde pensar que a lo mejor los estudiantes se podían transformar en historiadores que hicieran investigación nosotros proponíamos el diseño de una investigación sobre la realidad local tenía que ser la realidad local es decir la realidad local implicaba que tenían que acudir a fuentes directas a fuentes primarias testimonios documentos archivos etcétera tenían que ir a fuentes primarias la cuestión era que tampoco era prescriptivo que docentes no tenía que ser un docente de historia ni de ciencias sociales ni nada podía ser el docente y tenía que ser un equipo docente y si era multidisciplinario de distintas disciplinas mejor pero no tampoco era obligatorio nada ni que hubiera un profesor de historia ni un profesor de literatura ni un profesor de ciencias sociales ni un profesor de nada tenía simplemente todo eso era voluntario tampoco los estudiantes son de un mismo curso pueden ser de diferentes cursos puede haber grupos de chicos de 13 años 14 años 15, 16, 18 eso es una elección todo eso en principio a los docentes los los impresionamos un poco que no hubiera mucha norma que era como ustedes quieran deseanlo ustedes elíjanlo ustedes ¿no? un espacio de libertad el programa empezó en el año 2002 se inscribieron 40 escuelas no nos fue mal eran 3.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires empezamos con 40 escuelas no nos parecía mal algunos decían no, tiene que haber un montón más yo decía con 40 está muy bien y el programa siguió siguió y sigue ahora todavía el programa Juvencia y Memoria y hoy estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires con mil equipos de investigación que implican digamos en términos de estudiantes alrededor de 20.000 estudiantes el proyecto de investigación se desarrolla durante todo el año hay encuentros donde hacemos encuentros regionales donde se juntan los distintos grupos de investigación y también lo que decidimos es que los resultados de la investigación no se tenían que limitar al lenguaje de las ciencias sociales sino que los grupos también elegían cómo contarlo cómo, dónde y cómo contarlo es decir podían elegir una obra de teatro un corto cinematográfico de ficción o documental un mural una intervención urbana una página web un programa de radio bueno han inventado a lo largo de este tiempo muchísimas cosas que ni siquiera las habíamos pensado tampoco definíamos un periodo nosotros nos decíamos que la memoria era 1976 1983 al principio habíamos definido un eje que era autoritarismo y democracia y después lo sacamos y ahora los ejes son variados y las la agenda de temas la dejamos abierta ¿no? al principio es cierto que la palabra memoria en Argentina y también derechos humanos hace una conexión directa con la dictadura ¿no? y a nosotros esto no nos parece que esté bien no nos parece que esté bien porque los procesos de memoria en una sociedad están más allá de los procesos traumáticos fuertes que marcan de alguna manera eso hace que se constituya un campo pero que no es exclusivo de eso ni tampoco los derechos humanos tienen que ver con lo que pasó durante la última dictadura militar a lo largo del tiempo que ha pasado ha habido un desplazamiento de los ejes de trabajo ¿no? al principio eran la mayoría eran sobre la dictadura militar y ahora ha habido un desplazamiento también con los temas hemos dejado un universo bastante abierto que discutimos mucho con los docentes cómo lo circunscribimos ¿no? tenemos espacio de discusión con los docentes acerca de cómo va el programa y la agenda temática empezó a desplazarse hacia el presente ¿no? el 50% de los trabajos de investigación es alrededor de 400-500 trabajos de investigación por ejemplo este año están ligados con la dictadura militar al principio la centralidad estaba en la represión y la figura de los desaparecidos por ejemplo la construcción de las biografías de los desaparecidos de su localidad de la escuela del barrio ¿sí? y la cuestión represiva era central después se fue desplazando y la dictadura comenzó a ser una trama más compleja de cosas que pasaban la dictadura no solo son desaparecidos no solo es represión sino es una trama compleja digamos que comienza a tomar otra definición y otra incluso otras formas de representación que la que está tan consolidada en Argentina vinculada con la represión y los desaparecidos que después voy a desarrollar muy poquitito y ahora la cuestión de la agenda del presente la mitad son vinculados con la agenda de derechos humanos del presente y ahí entran las violencias la conexión entre aquellas violencias y esas violencias la violencia de género es una temática a la que tenemos muchísimos proyectos de investigación sobre violencia de género la violencia institucional es decir la violencia policial y la violencia penitenciaria y son todas problemáticas que impactan directamente en la vida de los jóvenes ¿quiénes son los jóvenes que participan del programa Jóvenes sin Memoria? hoy podríamos discutirlo con Inés pero hoy la mayoría son escuelas públicas y en las escuelas públicas en la Argentina hoy van los sectores populares ha habido un proceso de diferenciación fuerte del sistema educativo ha crecido bastante la matrícula de la escuela privada y en la escuela secundaria la escuela pública la matrícula de la escuela pública es centralmente los sectores populares o sea que nosotros trabajamos básicamente con chicos de sectores muy vulnerables la gran mayoría son de escuelas que tienen alta vulnerabilidad social su población tiene una alta vulnerabilidad social así que los chicos están hablando mucho de ellos de lo que les pasa tratando de pensar eso que les pasa con aquello que pasó de alguna manera el pasado trabaja como una especie de enmarcamiento significativo de la experiencia que tienen los jóvenes hoy trabajando sobre una percepción del tiempo histórico nueva uno de los impactos en la subjetividad de los adolescentes que participan es de alguna manera modificar transforma la percepción del tiempo y de alguna manera reconfigura sus propias identidades en relación a eso esa famosa cuestión de el de donde venimos este presente de donde viene una idea también que hay de esta concepción del tiempo del presentismo que de alguna manera se rompe se rompe generando un proceso de acercamiento de las nuevas generaciones a la experiencia pasada que ya lleva 40 años pero de alguna manera hay una especie de trabajo se genera una especie de condensación del tiempo que para nosotros está muy ligada también a la figura de los desaparecidos los desaparecidos son los eternamente jóvenes y de alguna manera tiene una capacidad de interpelación subjetiva a las nuevas generaciones que es muy interesante de ver qué pasa qué pasa ahí una capacidad de activación incluso no sobre lo que pasó sino sobre lo que pasa pero una de las cuestiones centrales para nosotros que ha tenido el programa es precisamente la ruptura de los binarismos que algo de eso se hablaba ayer de pensar en términos del bien y el mal dictadura la democracia estas relaciones digamos pasado presente es lo que empiezan a moverse digamos incluso la relación también víctima victimario estas relaciones binarias que han sido tan útiles y eficaces de alguna manera para narrar ciertos acontecimientos qué ha implicado la intervención de las nuevas generaciones en los procesos de memoria precisamente esto cuando la experiencia de la dictadura se abre a múltiples experiencias mucho más complejas en los 80 se construyó en Argentina una idea bastante fuerte que eran los victimarios y toda la sociedad víctima y después hay otra mirada de que todos somos culpables acá hay una mirada bien compleja empieza a emerger una mirada bien compleja sobre donde emergen nuevas voces la solicitud de las nuevas generaciones en esto de cómo se revierte el proceso de transmisión cuando las nuevas generaciones van a solicitar la palabra y que la vayan a solicitar de la escuela también tiene un efecto muy importante vayan a solicitar la palabra ha generado la proliferación de múltiples voces que comienzan a inscribirse dentro de la experiencia de la dictadura no solo los desaparecidos los familiares los desaparecidos sino que pasaba en la comunidad que fue pasando en la comunidad y sobre todo también pensar los procesos de transformación en las propias relaciones sociales la dictadura ha generado y después el neoliberalismo un proceso muy fuerte muy violento de reconfiguración de las relaciones sociales de destrucción de unas y reconfiguración de otras la estructura social pero no solo la estructura en cuanto a la configuración de las clases sino las formas de vincularnos unos con otros de afiliación social se modificaron y eso tiene un impacto muy fuerte en la sociabilidad de los jóvenes hoy de alguna manera y esto es algo que va emergiendo es posible ver cómo era antes incluso antes de la dictadura y cómo es ahora y sobre todo también pensar el posicionamiento de los sujetos en los procesos históricos esta variabilidad digamos de posiciones de posibilidades digamos también de elecciones aún en situaciones extremas hay diferentes opciones de alguna manera y eso pone en un lugar digamos esto también volviendo a lo prescriptivo no moralizante no es esto es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer sino de alguna manera confrontar a las nuevas generaciones a ciertas decisiones que uno de alguna manera toma en determinados momentos ciertas opciones que implican que la historia puede ir para un lado y para el otro y en esto me quiero detener para pensar el tema de las violencias hoy voy a hablar solamente de cómo hemos trabajado la cuestión de la violencia policial la violencia policial en la Argentina en los sectores populares hay mucha presencia de la policía digamos de una fuerte militarización del espacio público sobre todo en los barrios populares donde se supone que son el nido de los delincuentes del narcotráfico etc esto implica una práctica sistemática de hostigamiento a la población juvenil sobre todo a los varones pero también a las mujeres a las chicas a las adolescentes y ha habido muchos episodios de violencia de violencia institucional es decir de ejecuciones de jóvenes de lo que llamamos el gatillo fácil o situaciones de tortura una violencia que está muy naturalizada en el territorio hay una disputa constante de las poblaciones juveniles con la policía que esto implica la producción de situaciones de violencia constante y de violaciones a los derechos humanos que están muy naturalizadas en la trama social esto ha sido uno de los temas que se ha incorporado a la gente de manera fuerte pero que ha permitido de alguna manera la desnaturalización de ese proceso de violencia que está naturalizado que está naturalizado en las propias víctimas que no se reconocen como víctimas de esa violencia en principio ni en el lugar que ocupan ese circuito de violencia y ahí lo que hemos desarrollado junto con las escuelas pero que hemos desarrollado modalidades de intervención sobre esos procesos de violencia territorial que tiene que ver cómo conectamos a los jóvenes la escuela y el territorio con la comunidad y hemos tenido experiencias muy interesantes de cómo de alguna manera la escuela la escuela ya institucionalmente es decir los docentes los estudiantes empiezan a desarrollar estrategias de intervención sobre esa realidad y han sido bastante exitosas hemos logrado de alguna manera intervenir sobre ciertas situaciones conflictivas digamos y que esto tiene que ver con la circulación de la palabra y la posibilidad de construir relatos sobre lo que pasa y eso tiene que ver con la construcción de la experiencia para nosotros básicamente una propuesta pedagógica en el clip también la pedagogía crítica o no porque la escuela produce experiencia capaz que no es la que nosotros pensamos pero de alguna manera experiencias emancipatorias experiencias de emancipación de los sujetos tiene que ver con por eso no los contenidos sino que capacidad tenemos de generar nuevas prácticas y que capacidad también tienen esas nuevas prácticas de generar nuevas experiencias sociales y cuando me refiero a nuevas experiencias sociales tiene que ver a formas de vivir juntos digamos que tiene que ver con la idea de la comunidad los procesos de violencia tienen una capacidad muy fuerte de ruptura de ruptura y de reconfiguración de las sociedades porque no es solo ruptura porque no es solo que una sociedad se rompe sino que se reconfigura un poco lo que explicaba ayer Arteaga de cómo de alguna manera la violencia de alguna manera es reconfiguración es una forma de relación social y bueno digo en esto de poder pensar a la escuela de alguna manera como un espacio donde pueden reconfigurarse estas prácticas sociales nosotros insistimos mucho en esto a fin de año nosotros hacemos un gran encuentro que es el encuentro que hacemos un encuentro en un lugar que hay de playa es un edificio es un lugar histórico porque es un turismo social del peronismo tiene una gran impronta en esto de hablar de la justicia social muchos de los chicos que van ahí al encuentro conocen por primera vez el mar es una experiencia cultural social interesante pero sobre todo estamos 15 días vamos ahí estamos 15 días tenemos de convivencia con 20.000 jóvenes no es fácil van 3 días cada tanda son alrededor de 2.000 2.500 jóvenes por momento y eso es un espacio y una experiencia muy importante de vivencia de la vivencia de estar con el otro de ese otro que es distinto que pertenece que puede ser de una comunidad rural de una gran urbe del sector popular de los sectores de clase media digamos están los morochos los negros los rubios las distintas tribus y hay un reconocimiento un espacio de convivencia de reconocimiento del otro y la verdad que nosotros en estos 14 años llevamos de programa no hemos tenido nunca problemas todos dicen el complejo no tiene seguridad no tiene policía no tiene seguridad privada la verdad que es muy está muy expuesto está el mar digamos es como sin embargo hemos logrado espacios de alguna manera de autorregulación social donde los no y para nosotros eso es muy importante porque para nosotros nosotros no podemos medir en términos de resultados nosotros no podemos medir los resultados saben más historia capaz que sí saben de la dictadura sí seguramente más saben de la realidad pueden pensar pueden leer mejor el diario pero sobre todo lo que vemos que hay en su forma de ser de ser con el otro una transformación no en el plano discursivo no en el plano de lo políticamente correcto porque los como decías los chicos son muy inteligentes y saben lo que nos tienen que decir y nosotros no nos queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar sino precisamente que puedan de alguna manera tener una experiencia social de vivir con el otro que sea mucho más satisfactoria que la que propone para ponerle un nombre el sistema donde básicamente el otro es una competencia el otro es alguien peligroso que me puede dañar del que me tengo que cuidar sino que el otro es alguien que me cuida y al que tengo que cuidar eso es de alguna manera lo que nosotros vemos que ha pasado en esta experiencia que se nutre de la escuela que está en la escuela pero que también ha tenido un impacto fuerte en la transformación de las relaciones escolares el programa ha traído muchos problemas en la escuela y para nosotros esto es una muy buena noticia bueno muchas gracias muchas gracias Sandra por compartir esta experiencia ahora damos la palabra a tu tocaya Sandra Rodríguez de Bota cuya ponencia se titula formar maestros para una escuela asediada por la guerra posibilidades de la paz y los derechos humanos en el contexto colombiano buenos días inicialmente quiero agradecer a Inés Duzel por la invitación realmente me siento muy complacida por compartir con ustedes la experiencia que voy a entrar ahora a narrar en relación con la formación de profesores en ciencias sociales que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional voy a leer la ponencia que preparé para este evento para lograr ceñirme al tiempo porque creo que podría ser difícil si comento cada una de las cosas que quería plantear entonces voy a ir haciendo una lectura general y en algunos momentos haré alguna caracterización o propondré algún análisis adicional me parece importante decir que la experiencia que voy a presentar surge del trabajo con estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales que son estudiantes de la universidad que se preparan para ser maestros de la básica y de la media es decir de todos los grados de la escuela en el país en el marco del área de ciencias sociales en donde están inscritas la historia la geografía la cívica la enseñanza en ciencias económicas y en política que se enseña en la media entonces más o menos ese es el contexto general de la formación que reciben estos estudiantes para atender esta invitación a emprender diálogos y compartir experiencias en torno al análisis acerca de la educación en contextos de violencia a partir de la pregunta por lo que puede hacer la escuela por la paz y los derechos humanos considero pertinente ubicar el contexto colombiano en cuatro ámbitos de reflexión primer ámbito corresponde al examen de los sentidos atribuidos a la paz y a las demandas de distintos sectores gubernamentales políticos y sociales a la educación para alcanzar ese anhelo de paz el segundo ámbito se refiere a las prácticas educativas asociadas a las matrices del pensamiento único el autoritarismo el racismo el patriarcalismo que se encuentran directamente relacionados con los factores que perpetúan la confrontación en Colombia y que se convierten en el principal obstáculo para el desarrollo de propuestas educativas asociados a escenarios de equidad y participación democrática el tercer ámbito ataña a la reflexión derivada de la experiencia de la formación de profesores en este contexto restrictivo cuando se enfrentan los temas asociados al conflicto armado colombiano en prácticas pedagógicas tanto en la escuela como en escenarios organizativos y el cuarto ámbito que voy a presentar son las experiencias de paz en Colombia en particular aquellas que se han convertido en formas de acción colectiva en resistencia civil frente al conflicto armado voy a hablar en particular de las comunidades de paz del Urabá Antioqueño y de manera específica de la comunidad de paz de San José de Apartado a partir de la categoría de aprendizaje político planteada por Paloma Aguilar como una posibilidad para pensar la paz y los derechos humanos desde la educación en un horizonte que no solamente es el escolar sino que también es el educativo entonces aquí hay una primera precisión importante y es que lo que voy a plantear no solamente tiene que ver con la escuela sino con la comunidad porque en el ámbito de formación en el que trabajamos con la escuela en relación con la comunidad me voy a referir entonces a cada uno de estos cuatro ámbitos el primero tiene que ver con los es un recorrido un poco extenso pero lo voy a sintetizar acerca de los tratados de los acuerdos de los procesos de paz en Colombia como ustedes saben en este momento nos encontramos en el proceso de paz que se adelanta desde hace ya tres años en La Habana y es posible que en la agenda de la región este proceso sea muy importante pero no es el único y podríamos podemos ver allí que durante todo el siglo XX hemos tenido este tipo de procesos a lo largo del siglo XX en ocho ocasiones el Estado colombiano ha firmado acuerdos plenos o parciales o ha promovido procesos de paz que han tenido incidencia en el orden institucional en las prácticas en las prácticas políticas y en la educación los cuatro primeros acuerdos que son los que ustedes ven ahí que es el tratado de Wisconsin sin Irlandia y Chinacota que fueron los tratados que le pusieron fin a la guerra civil que denominamos la guerra de los mil días que fue una guerra de tres años de 1899 a 1902 el siguiente fue un momento de pausa política en esa confrontación entre los partidos liberal y conservador a propósito de un conflicto fronterizo que el país tuvo con el Perú entre el 30 y el 33 el otro es la entrega de armas por parte de las guerrillas liberales en los años 50 en esta década tuvimos un proceso de violencia agudo en el país se cuentan más de 300 mil víctimas de enfrentamientos entre el partido liberal y el partido conservador fundamentalmente de las bases campesinas y este tercer tratado pues o ese tercer acuerdo tiene que ver con ese proceso de desmovilización de esas guerrillas y el pacto de San Carlos que es un pacto bipartidista que dio apertura a lo que se llamó en el país el Frente Nacional un acuerdo de gobierno entre los dos partidos para las siguientes décadas los cuatro primeros acuerdos estos que les acabo de señalar estaban referidos a distintos momentos del enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales que antes del Frente Nacional siempre habían llevado los resultados de las urnas a la confrontación bélica en este periodo se le exigió a la educación y en particular a la escuela responder al Nero de Paz mediante la promoción de la convivencia entre los dos partidos la eliminación de factores de disenso de los contenidos curriculares y de las actividades escolares y la orientación de los planes de estudio y los procesos formativos a partir de los principios nacionalistas constitucionales de 1886 y los valores conservadores y católicos de la regeneración entonces se hicieron cuatro procesos de paz pero el contexto educativo al que se dirigieron esos tratados o que se le exigió a la educación estuvieron siempre respondiendo a un criterio que fue alcanzar la convivencia pacífica entre los dos partidos posteriormente tenemos otros tratados los siguientes cuatro acuerdos y procesos ocurridos entre 1984 y la actualidad han sido protagonizados ya no por los partidos tradicionales sino por el Estado colombiano y los grupos armados de distintas orientaciones ideológicas con presencia militar en extensas regiones del país esta fase de procesos y acuerdos de paz se complejizó con el crecimiento acelerado del narcotráfico y con la aparición y consolidación de los grupos paramilitares cuya acción armada en connivencia con miembros de la fuerza pública de grupos políticos regionales y de sectores empresariales obstaculizó mediante distintos procesos de victimización procesos que iban desde la amenaza al desplazamiento hasta la tortura la desaparición las masacres y los asesinatos electivos la apertura política representada en los nuevos partidos producto de las negociaciones con las guerrillas aquí están los dos momentos digamos importantes de firmas de acuerdos de paz en el país en la historia más reciente del 84 al 94 con varios grupos guerrilleros y el proceso de paz que se llevó a cabo en el Caguán durante el periodo de la presidencia de Andrés Pastrana en este periodo surgieron propuestas políticas partidos políticos que lograron incorporarse a la vida civil y abrir propuestas participativas nuevas distintas a las del bipartidismo estas dos propuestas políticas en particular la unión patriótica que se derivó en los años 80 de la experiencia de negociación con las FARC fue prácticamente exterminado y la alianza democrática M19 que se conformó en función de participar en la asamblea constituyente de 1990 después de las elecciones también sufrió varios procesos de victimización y finalmente fue también exterminado al iniciarse el gobierno de Andrés Pastrana surgió nuevamente la alternativa de un proceso de paz con las FARC que duró cuatro años pero cuyo resultado no se puede ponderar en los acuerdos de paz porque finalmente el Estado y la guerrilla reformaron su condición de enemigos militares y volvieron a la confrontación la paradoja de la paz en Colombia en esos años donde la expectativa de paz se choca permanentemente con las acciones de guerra y con la victimización de la población civil la encuentra Darío Villamizar en dos escenas de esperanza y dolor que caracterizan el periodo son estas dos fotografías que pueden ver ahí la primera es Carlos Pizarro uno de los líderes del movimiento guerrillero M19 el 8 de marzo de 1990 envolviendo su arma en la bandera de Colombia y entregando el arma en una mesa donde hay varios fusiles y la otra escena es el mismo Carlos Pizarro asesinado unos meses después dos imágenes que se quedaron grabadas en la mente y corazones de los colombianos simbolizan la paz de finales del siglo XX en sus dimensiones contrarias de esperanza y frustración se trata del momento en que Carlos Pizarro León Gómez líder del M19 envolvió su pistola Pietro Beretta en la bandera de Colombia y la dejó sobre una mesa donde ya reposaban decenas de fusiles era el 9 de marzo de 1990 y ese día pese a la incertidumbre los hasta entonces combatientes permitían respirar un aire de esperanza en la otra imagen dramática por cierto está el mismo Pizarro dentro de un ataúd y a su lado desfilan millares de personas que rezan lloran y blasfeman era el 26 de abril de 1990 y ese día nadie daba un peso por la paz que parecía transformarse en la paz de los sepulcros a pesar de las muertes sistemáticas de los líderes políticos de izquierda se concretó la paz como un derecho constitucional y se convirtió en el centro de las propuestas educativas en esta fase orientada por los discursos de los derechos humanos y la participación democrática su tratamiento en la escuela se propuso como cátedra transversal y se consolidaron nuevos procesos como el gobierno escolar con los cuales se esperaba que la propuesta de paz nacional tuviera una expresión en las prácticas sociales y políticas sin embargo varias de las experiencias educativas se trasladaron al escenario de la resolución de conflictos cotidianos de las escuelas y se perdió la referencia histórica que convirtió a la paz y los derechos humanos en mandatos constitucionales en el presente siglo se han dado dos procesos uno de desmonte y desmovilización de varios bloques de las autodefensas unidas de Colombia organización en la que se concentraron los grupos paramilitares y el actual proceso de paz que se desarrolla en La Habana con las FARC y que lleva firmados ya varios acuerdos parciales estos dos últimos procesos se caracterizan por la expedición de leyes que se intentaron articular a las expectativas de justicia transicional la ley 975 de 2005 de justicia y paz formulada para la reincorporación de los grupos armados a la vida civil y para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación la ley 1448 de 2011 que creó el sistema nacional de atención y reparación integral de las víctimas y la ley 1732 de 2014 mediante la cual se establece la cátedra de paz en todas las instituciones educativas del país el resultado de estos esfuerzos normativos está por ponderarse en el ámbito educativo aunque el grupo de memoria histórica conformado por la ley 975 de 2005 hoy centro de memoria histórica por efecto de la ley 1448 ha producido amplios informes relacionados con el conflicto armado y en la actualidad se encuentra en la finalización de una caja de herramientas que busca incorporar estos contenidos a las escuelas los esfuerzos sociales porque esto ocurra son aún incipientes aunque la paz es una exigencia permanente en el ámbito educativo colombiano porque el actual proceso de paz que se vive en la Habana ha generado iniciativas gubernamentales como la cátedra de paz por fuera de la ley se deben crear y consolidar todas las escuelas y universidades como espacios para el aprendizaje la reflexión el diálogo la cultura de paz y el desarrollo sostenible sin embargo no se abordan en la perspectiva gubernamental miradas críticas sobre las prácticas sociales que inciden en la prolongación del conflicto ni se incluye en estas estrategias la experiencia de diversas organizaciones sociales que han consolidado espacios de trabajo pedagógico donde la paz se constituye en un escenario posible las cuales por fuera de las exigencias normativas vienen desde hace décadas buscando en medio de la confrontación armada experiencias de paz por eso quiero referirme ahora este es como el balance general de lo que ha pasado con los procesos de paz en el país y donde estamos en este momento que es un mandato nacional de abrir cátedras de paz en todos los colegios y todas las universidades del país sin embargo pues un decreto no resuelve los problemas de la paz un decreto que incorpore la cátedra en todas las instituciones escolares y universitarias no resuelve los problemas de la paz y los ubico en esta reflexión en las razones de la confrontación y la prolongación del conflicto en este segundo punto lo que quiero señalar es como en la agenda de las negociaciones a nivel nacional nunca han estado los determinantes sociales y culturales que prolongan el conflicto desde prácticas patriarcales racistas y autoritarias como ustedes pueden ver ahí hay seis puntos en la agenda de las negociaciones en La Habana que son las políticas de desarrollo agrario la participación política las medidas para poner fin al conflicto las drogas ilícitas las víctimas y la implementación y verificación y reprendación de los acuerdos en este momento se han firmado acuerdos parciales con respecto a la política de desarrollo agrario a la participación política y a las drogas ilícitas estamos a medio a marcha con el tema de víctimas se han creado dos comisiones para clarificar la situación de las víctimas y también estamos a la espera de que se establezcan cuáles van a ser las medidas para la finalización del conflicto y para refrendar los acuerdos tres de estos seis puntos ya cuentan con acuerdos parciales y se crearon comisiones para el esclarecimiento de la verdad y se constituyeron mecanismos para restituir los derechos de las víctimas como insumo para avanzar en el quinto punto para comprender la complejidad del conflicto para establecer la responsabilidad de quienes hayan incidido participado en la guerra y para esclarecer la verdad se creó la comisión histórica del conflicto y sus víctimas conformada por dos expertos y dos relatores con amplia trayectoria en el tema el informe consiste en dos ensayos y dos relatorías que comparan los planteamientos de estos académicos con respecto a los orígenes y causas del conflicto los factores y condiciones que han contribuido a su prolongación y los efectos en la población civil aunque uno de los aspectos tratados corresponde a los factores de prolongación de la guerra en la mayoría de ensayos esta prolongación se asocia a tesis relacionadas con el orden capitalista la precariedad del estado la injerencia de Estados Unidos en nuestra guerra y las condiciones sistemáticas y congénitas de expresiones de subversión y contra insurgencia pero se analizan en menor medida las prácticas sociales patriarcales racistas y autoritarias en las experiencias educativas donde se activan y prolongan estos códigos de la confrontación armada entonces quiero ilustrar con dos ejemplos recientes como es que ocurre la confrontación en las escuelas y porque esa confrontación tal como ocurre en las escuelas es una manera de prolongar la lucha armada en Colombia ilustraré esta situación con dos casos que muestran las raíces profundas de la violencia política en las prácticas sociales teniendo como referente la institución escolar el primer caso ocurrió en el departamento del Cauca en el resguardo de San Andrés de Pizimbalá ubicado en el municipio de Insada al suroccidente del país ustedes pueden ver ahí el mapa de Colombia muy pequeñito y al suroccidente está el departamento del Cauca y está sombreado el municipio en donde se encuentra el resguardo de San Andrés de Pizimbalá allí queda ubicada la institución microempresarial agropecuaria de San Andrés centro de confrontación entre comunidades indígenas y campesinas desde el año 2010 la institución fue creada en 1994 y se encuentra conformada por 10 sedes según su proyecto educativo institucional comillas la institución atiende a una población estudiantil multietnica proveniente de diferentes veredas del municipio de Insaypaez por esta razón además de las áreas obligatorias se propuso el área de cultura y sociedad desde los grados quinto a noveno con el fin de fortalecer y respetar la identidad cultural de cada uno de los estudiantes sin embargo este propósito institucional contrasta con varios hechos de violencia ocurridos desde el año 2010 por el control de la institución entre comunidades indígenas y campesinos según las declaraciones de Carlos Vicente Balcázar quien se desempeñaba como director del núcleo educativo de INSA desde el 21 de abril de 2010 las comunidades indígenas pidieron a la administración del centro educativo el control total porque está ubicada en el territorio indígena y le impidieron el ingreso a los estudiantes campesinos desde ese momento la comunidad indígena cerró la escuela con candados y cadenas y le impidió la entrada a la comunidad campesina y desde ese momento entonces 900 estudiantes empezaron a recibir clases en garajes y villares de la cabecera municipal en enero de 2011 algunos profesores y habitantes de la zona denunciaron ante los medios de comunicación que fueron atacados a piedra y machete por un grupo de indígenas en la casa de la cultura cuando celebraban la navidad en la madrugada del 25 de diciembre de 2010 como resultado de este enfrentamiento según las denuncias de los afectados fueron desterradas y amenazadas varias familias de la zona por no seguir las orientaciones del cabildo sin embargo el consejo regional indígena del cauca sostuvo que el enfrentamiento fue solo una riña aislada que no involucró asuntos étnicos ni conflictos por la tierra en la entrevista que le hicieron al gobernador aunque la escuela en el 94 era una escuela multiétnica y pues la presencia de varios grupos étnicamente diferenciados pero también de comunidades indígenas en la zona es muy visible el gobernador dijo pero aquí todos somos NASA entonces porque hay que mantener la escuela abierta cinco años después este enfrentamiento continúa solo frente a las reivindicaciones comunes como el paro campesino ocurrido entre agosto y septiembre de 2013 propuestas colectivas como la cumbre agraria étnica, campesina y popular revitalizan la unión entre estas comunidades pero cuando la movilización social por el derecho a la tierra se pausa resurge este conflicto con raíces étnicas que pone en peligro la legitimidad que ha ganado la guardia indígena en el país como un actor comprometido con la paz finalmente si las comunidades indígenas y campesinas logran reivindicaciones históricas de las luchas por la tierra y todos los habitantes del país logramos las demandas por el derecho al territorio y la seguridad alimentaria como resultado del primer punto de los acuerdos en La Habana es incierto que la paz tenga futuro cuando los conflictos interétnicos y las prácticas autoritarias sobreviven al acuerdo el segundo caso ocurrió en Bogotá en el colegio gimnasio castilla campestre una institución educativa del sector privado que fundamenta su proyecto educativo institucional en la responsabilidad el compromiso y el valor de la palabra en este colegio estudiaba Sergio David Urrego que está en la fotografía que ustedes pueden ver con su mamá y su abuela un joven que se caracterizó de acuerdo con los testimonios que se han recopilado en su caso por ser asido lector y por plantear temas polémicos que controvertían las convenciones sociales y escolares su buen desempeño como estudiante era incuestionable incluso ocupó el décimo puesto a nivel nacional en las pruebas saber once que son las pruebas de estado que se hacen al finalizar el periodo escolar Sergio se convirtió en un referente contra la discriminación ocurrida de manera reiterada en las instituciones escolares contra quienes abiertamente asumen una orientación sexual alternativa a la condición heterosexual o se identifican con un género distinto al asignado en el momento del registro oficial de nacimiento infortunadamente no se convirtió en un referente porque sus planteamientos se hayan cuestionado los cánones fundamentales del establecimiento donde estudiaba sino porque decidió suicidarse después de ser víctima de reiterados actos de persecución y discriminación por parte de profesores y directivas del colegio en el mes de mayo de 2014 una amiga de Sergio le tomó una foto mientras le daba un beso a Daniel Ospina con quien sostenía una relación sentimental en ese momento el profesor de educación física Mauricio Ospina decomisó el celular donde quedó registrada la foto y lo presentó a las directivas que inmediatamente remitieron a los jóvenes a orientación psicológica para que explicaran ante la coordinadora del colegio y cuatro docentes más su relación de pareja y los obligaron a confesar ante sus padres la situación ocurrida antes del 20 de junio del mismo año Sergio recibió el apoyo de sus padres pero no ocurrió lo mismo con Daniel quien fue retirado del colegio la rectora le impidió a Sergio regresar a la institución y obligó a la familia a garantizar un acompañamiento psicológico mensual sin embargo esto no sirvió de nada porque la rectora le impidió volver definitivamente al colegio y le impidió graduarse en el colegio la reiterada persecución de la que fue víctima Sergio obligó a su madre a radicar una queja contra el colegio ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca por discriminación pero el colegio respondió con una demanda contra ella por abandono de hogar y los padres de Danilo Espina su pareja con una demanda contra Sergio por acoso sexual esta situación le provocó una crisis nerviosa a Sergio que lo llevó finalmente a tomar la decisión de quitarse la vida aunque sus padres ya habían tramitado su ingreso a otro colegio para que terminara sus estudios no soportó sobre todo las denuncias por acoso sexual y se lanzó de la terraza del centro comercial Titán Plaza en Bogotá después de dejar todos sus libros como legado a sus amigos y cartas a sus padres explicando la decisión que se había visto obligado a tomar quedan los recuerdos de la vida de Sergio marcados por su reverencia y sentido crítico especialmente frente a los valores católicos desde los cuales fue juzgado en su colegio y su profunda convicción por la unión libertaria estudiantil a la cual pertenecía a partir del suicidio de Sergio se inició un proceso legal contra el colegio y la rectora por discriminación y porque su manual de convivencia no contemplaba las disposiciones constitucionales con respecto a la orientación sexual incluso consideraba la homosexualidad como una falta grave el proceso penal contra la rectora sigue abierto pero finalmente el 21 de agosto de este año la corte constitucional falló a favor de la familia que demandó actos públicos para resarcir el nombre de Sergio y favorecer y ofrecer disculpas por la persecución y la discriminación de la cual fue víctima el caso de Sergio está directamente relacionado con las dimensiones del conflicto armado en los últimos años según la organización Colombia Diversa debido a los estereotipos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género las prácticas de victimización se agudizan y como lo señala la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas cuando se trata de personas LGTB los delitos contra la integridad sexual tienen un peso relativo 40 veces mayor que el conjunto de las víctimas del país entre los años 2012 y 2015 justo en el periodo en el que se está negociando la paz en La Habana los delitos contra la libertad y la integridad sexual han llegado a 1.13 del total de víctimas del conflicto en ese periodo 6.653 casos la población LGTB ha sido objeto de agresiones por parte de los grupos armados en particular por aquellos que detentan perspectivas ideológicas autoritarias conservadoras tradicionales y de derecha que justifican la agresión con fines de corrección para restablecer los roles sexuales y de género convencionales esto pasa mucho en las regiones del país donde existe presencia paramilitar y se difunden panfletos amenazantes contra la comunidad LGTB para que cambie su orientación sexual o su condición de género como se puede apreciar en los dos casos comentados cada uno en extremos distintos del conflicto el primero relacionado con una de las razones históricas de mayor arraigo en el país para explicar el conflicto armado las luchas por la tierra y el otro circunscrito a los debates contemporáneos de los derechos donde las orientaciones sexuales y las opciones de género se convierten en detonantes de victimización para superar el conflicto no basta con un acuerdo entre el gobierno nacional y la insurgencia para desactivar la guerra ni con una declaratoria de verdad acerca de los crímenes del paramilitarismo en connivencia con el Estado sectores del ejército y la policía y grupos políticos regionales requiere de una revisión en profundidad de las prácticas sociales que en varias zonas del país se han naturalizado como legítimas porque responden al orden social establecido o porque preservan la tradición estos dos casos que he comentado son materia de análisis de reflexión y de intervención por parte de la línea de formación política y memoria social que llevamos a cabo en la universidad ¿por qué surge esta línea de trabajo? surge porque porque en el momento en el que nos convocamos los profesores en la universidad ascendía en las encuestas Álvaro Uribe Vélez no podíamos creer que una propuesta velicista tuviera tanta fuerza en el país la manera como la guerra empezó a determinar las actitudes cotidianas se convirtió en un tema fundamental para nuestras prácticas en la formación de profesores mientras que las exigencias de las políticas educativas orientaban la labor docente hacia el cumplimiento de metas derivadas de los resultados de las pruebas masivas en los diferentes saberes escolares que han sido evaluados desde los años 90 los intentos de paz que se habían iniciado en los 80 se transformaron de manera abrupta desde febrero de 2002 cuando el presidente Andrés Pastrana decidió terminar las negociaciones con las FARC una vez finalizadas estas negociaciones las propuestas belicistas escalaron en la opinión pública un candidato que hasta febrero de 2002 era apenas conocido por sus actuaciones políticas en el departamento de Antioquia se convirtió rápidamente en la opción presidencial y después de más de 20 años de intentos de paz su promesa de confrontación armada para garantizar la seguridad le ganó la contienda electoral a las propuestas de reconciliación y paz esta operación de marketing político que se basó en el principio de autoridad militar sobre la solución de los problemas sociales del país debía ser analizada en el escenario de la formación de profesores por tal razón formulamos en la universidad la línea de proyecto pedagógico formación política y memoria social esta línea articula tanto el proceso de investigación que hacen los estudiantes en los últimos semestres como la práctica pedagógica la trayectoria de varios profesores y profesoras de la universidad se articuló en esta propuesta desde el año 2004 con el propósito de incentivar la formación política entendida como un conjunto de acciones colectivas de reflexión análisis y discusión permanente y orientados a la construcción y relaboración de las propuestas que asumen los sujetos frente a las condiciones históricas en las cuales se produce su experiencia social e individual en el campo de la educación esta concepción de formación política implica distanciarse del rol subordinado a los requerimientos de la política educativa mencionados anteriormente y potenciar a los sujetos sociales frente a los contextos adversos y restrictivos desnaturalizar los supuestos sobre la profesión docente que conciben la institución escolar como un escenario estático desnaturalizar los supuestos sobre la profesión docente que conciben la institución escolar como un escenario estático destituir las propuestas de corte doctrinario cuyo resultado es la subordinación política y la simplificación de los escenarios en los que se produce la subjetividad y abordar las acciones colectivas y los temas controversiales excluidos de la memoria oficial y de los contenidos educativos regulares para analizar las políticas de la memoria que los excluyeron como saberes legítimos y para afianzar una práctica política de construcción de memoria social sobre dichos saberes este fue digamos que nuestro punto de partida y nuestro contexto de acción con los estudiantes a partir de estas orientaciones conceptuales se desarrolló una propuesta de formación con estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales que se compone de cuatro niveles para los escenarios escolares porque trabajamos en escenarios escolares y en escenarios comunitarios en el primer nivel los estudiantes formulan proyectos problemas sociales referidos a saberes excluidos del ámbito escolar en el segundo nivel los estudiantes diseñan una propuesta pedagógica ya voy acá perdón bueno voy a pasar esta parte metodológicamente nosotros construimos cuatro niveles con los estudiantes que están en los escenarios escolares en donde ellos formulan una propuesta pedagógica y luego la desarrollan en los escenarios escolares con la tutoría de los profesores que estamos en la línea y en los escenarios organizativos y comunitarios se desarrollan en dos momentos el primer y segundo nivel de formulación del problema social en negociación permanente con la organización social o con la comunidad que nos recibe y el tercer y cuarto nivel los estudiantes hacen su trabajo de intervención de construcción colectiva con la comunidad y de sistematización de la experiencia durante este proceso nosotros desarrollamos varios seminarios orientados a fundamentar las categorías de la línea pero también a incorporar los resultados que permanentemente realizan los estudiantes en sus trabajos de investigación hemos dirigido 129 trabajos de investigación de los estudiantes en esta línea en varios ejes temáticos que son memoria y conflicto armado memoria de historia organizaciones sociales y subjetividades y como parte ahí está en esta imagen la cantidad de estudiantes y de trabajos que se han dirigido en cada una de esas líneas y los resultados de estos trabajos nos han permitido conocer de manera específica las experiencias de comunidades organizadas en el país en particular las comunidades de paz que es finalmente a lo que me voy a referir que son iniciativas construidas desde la base que surgen en regiones que se encuentran en zonas de confrontación y que deciden en el marco de su territorio constituirse en opción de resistencia civil contra la guerra declararse neutral frente a la guerra y configurarse en una comunidad de paz en particular las comunidades con mayor trascendencia han sido las del Urabá Antioqueño y Chocuano que son San José Apartado Cacarica 1 y 2 la Nueva Chocó Natividad de María la Cuenca del Río Jiguameandó que es en la zona del Chocó y Nuestra Señora del Carmen estas comunidades han sido apoyadas por la diócesis de apartado por la Comisión Intereclesial Intercongregacional de Justicia y Paz y por el CINEP que son Centros de Investigación Popular y estas comunidades que habitan en un territorio de alta conflictividad histórica en donde tiene asiento la guerrilla tuvo fue una zona de irrupción paramilitar muy fuerte en los años 80 a propósito de la apertura política que se dio en esa zona y es una zona estratégica tanto para la guerra como para los proyectos agroindustriales y productivos de la élite política esta comunidad se ha basado en varios principios que son fundamentales y que creo yo permiten una incorporación de estos principios en las instituciones escolares en la perspectiva del aprendizaje político que propone Paloma Aguilar el primero son las formas de producción comunitarias ante formas de producción ligadas fundamentalmente con prácticas individualistas la comunidad de paz de San José Apartado logró configurarse como una comunidad de producción colectiva tienen un comité donde están los proyectos productivos de la comunidad y todos esos proyectos productivos tienen una propiedad también colectiva y una distribución colectiva de los recursos cuando se comercializan unos referentes políticos que son la neutralidad la participación la libertad y la transparencia que son principios políticos y éticos de la comunidad con respecto a los cuales han podido establecer una distancia con los grupos armados que habitan en la región estos principios éticos y políticos no han sido fáciles de los 1500 fundadores de la comunidad de paz de San José Apartado entre el 97 que existió la declaratoria de comunidad de paz y el 2005 habían asesinado 180 miembros de la comunidad de paz es decir declararse neutral en medio de la guerra no es necesariamente que los actores armados efectivamente respeten que hay una condición de declaratoria de paz pero este ejercicio político de esta comunidad ha sido emblemático y considero que es fundamental en el trabajo que hacemos en las instituciones escolares y tiene dos campos de acción uno interno y uno externo el interno tiene que ver con las prácticas de memoria que fundamentalmente está asociado a las reflexiones políticas del pasado en relación con el presente y un externo que tiene que ver con la presencia jurídica de la comunidad de paz no en los escenarios jurídicos nacionales sino en los escenarios jurídicos internacionales aquí está la comunidad de paz en las actividades de trabajo la escuela La Resbalosa que es La Resbalosa es una de las veredas en donde estos principios de la comunidad tienen su escenario de debate en los campos de acción de la conmemoración y de las marchas por la memoria y las galerías de la memoria y este que me parece muy importante que es la declaratoria de neutralidad esta es una foto de San Josecito San Josecito fue un poblado que tuvieron que configurar alternativo a San José de apartado en el 2005 en una erupción paramilitar donde asesinaron dos familias completas incluyendo los niños pequeños y el presidente Álvaro Uribe dijo que era una masacre que tenía que ver con asuntos de otro tipo que no tenía que ver con la erupción paramilitar y que en San José había gente buena pero que era muy posible que esos que habían sido asesinados fueran auxiliadores de las FARC entonces la comunidad se desplazó y conformó una comunidad aparte para digamos restablecerse por fuera del orden jurídico nacional pienso que estas experiencias que es una experiencia comunitaria nos permite generar un aprendizaje político tal como Paloma Guilar lo ha planteado el aprendizaje político que se deriva de la experiencia de estas comunidades es fundamental para la reconstrucción democrática y para la consolidación del nuevo orden político en el cual se compromete una sociedad después de superar una crisis en perspectiva de no repetir los hechos atroces y pienso que esta comunidad tiene digamos este este recurso que nos es muy útil cuando pensamos los temas educativos para superar esas prácticas autoritarias a las que me refería con los ejemplos señalados finalmente ya acabo con esta imagen que es del coloquio estudiantil sobre identidades en América Latina precisamente porque uno de los principios de la comunidad de paz es que no son las justicias en el marco la justicia o los aparatos de justicia en el marco de la soberanía nacional las que nos permitirían configurar comunidad y crear escenarios de justicia y reparación sino que es la solidaridad latinoamericana por eso no podríamos cerrar sin hacer un homenaje a los estudiantes que fueron desaparecidos en Ayotzinapa a los 43 estudiantes y ustedes ven allí las manifestaciones de solidaridad de los estudiantes de la universidad pedagógica el 29 de mayo de 2015 cuando cerramos este evento internacional gracias muy bien muchas gracias vamos a robarle unos 15 minutitos al break para preguntas son tres ponencias muy interesantes complementarias desde el punto de vista que no sólo que tratan tres países latinoamericanos distintos sino que una se enfoca en análisis curricular la otra en un programa específico de escuelas y habla sobre todo de los resultados lo que han hecho los chicos y los profesores y la otra sobre formación de profesores y todas tienen que ver con cuestiones de violencia la de Sebastián más con nociones de justicia social pero bueno yo quería preguntarle a Sebastián en estos dos proyectos el boliviano y el mexicano en relación con las dos nociones de justicia social que presentaste ¿qué papel juega la promoción de la identidad nacional que no forma parte de la lógica disciplinaria sino quizás está más cercana a la lógica de las ciencias sociales al servicio de un proyecto de futuro pero que es un objetivo heredado del siglo XIX que asociaba la historia nacional con la formación del Estado-Nación entonces ¿qué diferencia ves en la forma como se promueve la identidad nacional en los dos países a nivel curricular y si eso tiene o sea con la lógica de fortalecer la pluralidad y la diversidad como se juega el tema de la identidad nacional sobre todo en Bolivia y en segundo lugar ¿por qué en México? no sé a lo mejor no la puedo responder ahora pero ¿por qué en México ha triunfado la lógica del pensamiento científico en la enseñanza de la historia? eso es algo que yo siempre me pregunto y para Sandra me llama la atención que consideres o que consideren pues en este programa que describiste muy bien que las prácticas educativas asociadas a las matrices del pensamiento único como el autoritarismo el racismo o el patriarcalismo constituyen una especie de prolongación del conflicto armado ¿de qué manera haces la relación entre un conflicto armado y entre ese tipo de prácticas que es un mes alto? Bueno les voy leyendo las preguntas que me llegan para que cada quien haga una una respuesta compendiada digamos y de lo que desee responder porque no se puede responder todo alguien pregunta ¿la vida cotidiana afecta la educación en un contexto de violencia simbólica? ¿quién la quiera tomar? no va a dirigir a alguien en particular para Sandra Rayo hay tensiones entre los maestros y estudiantes para la elección de temas a trabajar si se va moviendo a cuestiones presentes se corre el riesgo de dejar atrás el objetivo de la memoria ¿qué tipo de intervenciones han salido de este programa? En este contexto de la violencia y desde lo que trabaja cada una y cada uno ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ya sea que es congénita que nacieron con ella o adquirida precisamente por toda la violencia que existe por supuesto pérdida de la audición discapacidad motriz no sé ¿qué pasa? se está visualizando se está atendiendo y cómo se está atendiendo Otra pregunta para Sandra Rodríguez ¿qué tipo de trabajos o experiencias realizan los estudiantes en sus investigaciones y prácticas en la UPN? ¿en qué consisten las cátedras de la PAS? Felicitar a los ponentes la verdad los tres trabajos muy interesantes y la pregunta sería para la doctora Sandra Rodríguez me gustaría saber cómo afrontan en la formación que hacen con sus estudiantes los profesores cómo decirles el no a la violencia el educar para la paz el trabajar con perspectiva de género cómo hacerlo doctora en un país como Colombia y muy parecido al nuestro en un contexto de violencia permanente de la guerrilla del narco de un sinfín de cosas cómo trabajar con los estudiantes es el que hagan y diseñen un proyecto de vida diferente donde a veces la realidad pareciera que es más fácil hacerse de dinero y de lujos y de cosas por el otro lado por el lado del narco y nosotros estamos insistiendo en la formación académica y otro tipo de proyecto de vida ¿cómo lo manejan? me gustaría saberlo puede ser que sea irrelevante eso es lo más importante Sebastián creo que me dio la entrada para preguntar porque tú te referiste a memoria transformativa e indicaste que muchas veces la memoria transformativa tiene la posibilidad de volverse replicativa de aquella otra memoria que quiere acusar ¿me explico? o sea Bolivia está haciendo una memoria transformativa y todos sabemos que muchas veces los pobres no quieren arreglar al mundo sino quieren ser ricos y está muy bien no tengo nada en contra pero no es transformativo ok entonces la pregunta a los tres para mí es porque me confunde mucho la palabra memoria si hay lugar para el olvido es decir yo vengo de una sociedad donde estoy convencido de que lo que más necesitamos es olvidar y no recordar me interesa desde el punto de vista de sus experiencias de sus comunidades como lo ven la pregunta es para Sandra Ragio y me gustaría que ahondara un poco más en cómo se da la participación de los jóvenes en el marco de este programa que nos comenta se inscriben es decir ya una vez que está este programa en las instituciones son parte de él en automático y me gustaría si nos pudieras comentar si hay voluntarios también jóvenes que hacen parte de este programa un poco más de la parte operativa muchas gracias voy a leer tres últimas preguntas que llegaron por escrito para Sebastián Pla ¿cuáles son las posibilidades de desarrollar formas de enseñanza transformativas en el marco de un diseño curricular afirmativo como el de México? ¿cuál es su opinión respecto a las políticas de inclusión educativa y su relación con la justicia social? para Sandra Rodríguez las propuestas pedagógicas surgidas desde las localidades ¿hay alguna que tenga resultados positivos? y en el contexto de la violencia esta no dice para quién en el contexto de la violencia en la sociedad claramente definido en las ponencias hay una diferencia entre los valores universales y los ciudadanos establecidos en los programas de educación básica bueno les voy a dar a cada quien cuatro minutos cinco minutos para que digan lo que quieran por supuesto no van a alcanzar a responderlas todas pero digan lo que quieran decir al respecto de esas preguntas empezamos con no bueno por allá si quieren con Sandra con respecto a la pregunta que tú haces en relación con las matrices del pensamiento único en las prácticas escolares y la prolongación del conflicto cada vez que llegamos a un acuerdo de paz precisamente es por esa vía que los acuerdos se rompen y se reitera el ciclo de violencia y se reitera nuevamente la confrontación entonces en el ejemplo que ponía sobre el INSA lo que está pasando en INSA en relación con la escuela agroindustrial esa es digamos muy clara porque si las comunidades indígenas y campesinas no pueden establecer acuerdos en los territorios en donde se encuentran entonces generalmente lo que ha pasado y pasó en los años 80 fue una recomposición en función de otros tipos de ejércitos que efectivamente prolongan nuevamente la confrontación entonces si llegáramos a un acuerdo en La Habana y no se desactivan esos elementos que permanentemente están presentes en las comunidades y que tienen que ver con fenómenos de exclusión pues entonces la superación del conflicto es imposible a mi juicio con respecto a las personas con discapacidad que es una pregunta en relación con la confrontación armada pues los derechos de las comunidades con algún déficit motor o que tiene o por ejemplo la comunidad sorda tienen hay distintas políticas digamos de incorporación de esas comunidades en las prácticas educativas pero en relación con el conflicto si hay un fenómeno fuerte y es que la victimización cuando viene con procesos de mutilación genera pues unos cambios y unas afectaciones subjetivas importantes de las víctimas de las de las FARC por ejemplo los que más se han organizado en función de su condición de discapacidad son las víctimas de minas antipersonales que efectivamente pues quedan vulneradas físicamente pero además socialmente y pues eso tiene una implicación también en lo que sería la restauración de los derechos de las víctimas en relación con la la cátedra de paz la cátedra de paz es un una propuesta gubernamental que se sancionó por ley en septiembre del año pasado todas las escuelas del país y todas las universidades tienen que tener una cátedra de paz para las escuelas el Ministerio de Educación Nacional definirá cuáles son los contenidos particulares y las orientaciones específicas de esa cátedra y se supone que las universidades tenemos autonomía en la orientación de esas cátedras sin embargo pues como les decía incorporar la paz como una cátedra pues no resuelve de manera sustantiva el fenómeno del conflicto al interior de las prácticas educativas porque un asunto que es importante señalar es que en las universidades en varias regiones del país el escenario universitario ha sido escenario de confrontación armada entonces eso digamos que no se resolvería a través de una cátedra sin embargo es la propuesta gubernamental que existe y es una propuesta con la que hemos establecido algún tipo de interlocución en la universidad pedagógica en particular nuestro plan de desarrollo institucional está centrado en la formación de maestros para la paz y tenemos un eje de desarrollo fundamentalmente asociado a este trabajo entonces estamos comprometidos fuertemente con que la paz sea posible pero eso implica hacer un análisis muy decantado de lo que ha pasado con nosotros en la guerra para poder superar la confrontación en relación con otras problemáticas que se puedan trabajar y que tienen que ver con la enseñanza y con la manera como se asume la vida social decían ahora ustedes que digamos la gente opte por asuntos distintos a la violencia en este caso pues la violencia política pero que está atravesada por otras violencias implica que se legitimen otras formas de asumir la vida social y se legitimen otras formas de asumir la subjetividad ayer en algún momento que conversábamos con algunos de los colegas yo les contaba que en uno de los colegios en donde hacemos práctica yo salí del colegio y fui a una tienda a comprar alguna cosa algunas galletas y en la tienda vendían un kit para las niñas un juego que se llamaba las muñecas el kit de las muñecas de la mafia entonces esas condiciones del mercado digamos que estructuran unas estéticas unas formas de ser unas subjetividades sobre todo en relación con este fenómeno del narcotráfico son muy problemáticas y pues la idea es que en la escuela se puedan destituir en relación con la pregunta por la memoria transformadora va con la Sandra rápido y fuerte así que va a ser sintético bueno me parece que todas las que de alguna manera me siento obligada a responder se responden en una respuesta en principio esto que preguntaban la preocupación bueno cómo se definen los temas si hay conflictos entre los docentes y los estudiantes para nosotros centralmente una de las cosas que insistimos en el programa que los temas los tienen que elegir los estudiantes por supuesto en algunos grupos cuando bueno tienen bastante iniciativa los docentes nosotros tratamos de desarrollar distintas estrategias de convencer a los docentes que no deben ser ellos sino que se tienen que ser los estudiantes y creo que mayoritariamente los temas los eligen los estudiantes y distintos docentes tienen distintas dinámicas para discutir hay conflictos entre los estudiantes sobre qué temas elegir eso sí pero se dividen porque una de las cuestiones centrales del programa es el tema del trabajo colaborativo y el trabajo en grupos la producción es colectiva y eso no hay en realidad los estudiantes es la primera experiencia que tienen el trabajo colectivo en toda su experiencia social no han trabajado colectivamente muchos ni siquiera hacen muchos deportes colectivos entonces ya no más el tema de poder ponerse de acuerdo y tener que elegir un tema solamente un tema un formato y después por ejemplo expresar una investigación de todo un año en los tenemos mucha economía del tiempo les pedimos que los cortos por ejemplo sean no más de 15 minutos ya nos parecen muy largos entonces tienen que sintetizar en 15 minutos una investigación de todo un año a lo mejor hacen 10 15 entrevistas y tienen que contar todo en 15 minutos y eso es un trabajo de muchísimas negociaciones entre los grupos cosa que a nosotros nos parece súper interesante y con esto de la pregunta acerca si las temas del presente de alguna manera están generando de alguna manera un abandono de lo que es la memoria digamos un poco el presente que se come al pasado digamos bueno esto se vincula con la pregunta esta del olvido bueno la memoria es olvido si recordamos una cosa es que estamos olvidando otras digamos nosotros lo que pretendemos es generar un proceso de activación de los procesos de memoria donde se producen diferentes selectividades en esa relación dialéctica entre el pasado y el presente pero básicamente la operación de memoria es una operación del presente lo que no nos interesa es una memoria que esté ahí anquilosada cristalizada y que se repita y se repite y se repita que es lo que puede pasar con la institucionalización de las políticas de memoria y con que haya una memoria oficial fuerte y que la escuela atiende siempre además a la repetición a la ritualización del pasado bueno nosotros precisamente tratamos de intervenir de una manera ¿cuál es la garantía de eso? para nosotros la garantía de eso es la participación activa de las nuevas generaciones donde puedan incluso ir generando una conceptualización digamos en acto de la memoria que esa relación pasado presente también vaya modificándose el peso de la dictadura digo y esto lo podemos ver en otras sociedades del mundo el peso de determinados pasados hay una discusión muy grande en torno a esto si son los pasados que pesan o son los procesos de memoria o tiene que ver con la dimensión constructivista de ese pasado bueno hay una discusión grande teórica sobre eso pero podemos decir que todas las sociedades que han atravesado experiencias traumáticas también es una discusión acerca de si son traumáticas estas experiencias sociales y colectivas bueno los procesos de elaboración de esas experiencias llevan muchos años y los procesos y los intentos de normalización es decir que esto pase a la historia sea historia el pasado no sea más presente sea historia es decir sea pasado digamos ocupe el espacio de los muertos pero bueno evidentemente es una historia es un pasado que constantemente se resignifica para nosotros el proceso de resignificación lo que garantiza de alguna manera la pluralidad la beligerancia de alguna manera de ese pasado en el presente tiene que ver con la participación de las nuevas generaciones y es lo que me hacían la pregunta acerca de de la participación de los jóvenes de alguna manera este pasado la memoria convoca y esto para nosotros es algo positivo digamos las nuevas generaciones se sienten convocadas a transitar por los procesos de memoria a conocer lo que pasó y a poder de alguna manera relacionar dialécticamente eso que pasó con lo que les pasa que es lo que nos interesa a nosotros generar que lo que les pasó lo que pasó de alguna manera les pasa de alguna manera ese pasado está en su presente en su propia subjetividad en quienes son y bueno y si hay una participación muy grande de los jóvenes desde la elección del proyecto del tema de investigación la investigación digamos ir a territorio hacer el trabajo de campo hacer las entrevistas y lo que implica también el resultado final hacer el corto filmarlo hacer el corto hacer la obra de teatro armar el guión todo eso lo hacen los jóvenes y en el encuentro final en esto de Chapalmalal que es el lugar donde nos encontramos hay una participación muy activa de los jóvenes prácticamente el evento lo organizan los jóvenes desde el inicio hacia el final digamos y sobre todo el final en ese encuentro lo que hacen los grupos es presentar todos los productos hay cientos de obras de teatro de cortos van exponiendo en 20 minutos exponen lo que hicieron y eso también implica una construcción colectiva del conocimiento hay diferentes hay trabajos que abordan la violencia institucional hoy la violencia de género otros que trabajan la dictadura distintas dimensiones de la dictadura distintas dimensiones del presente eso de alguna manera se va como construyendo en un gran relato con muchos matices con muchos disensos que van construyendo otras voces otras posibilidades de pensar lo que pasó y lo que pasa y tenemos un grupo de voluntarios grandes gracias al grupo de voluntarios debemos decirlo hemos podido trabajar con tantas escuelas los voluntarios son alrededor de 70 80 voluntarios estamos trabajando este año la mayoría son jóvenes que pasaron por el programa jóvenes y memoria hoy muchos de ellos son jóvenes universitarios otros no y se incorporan al programa como voluntarios y básicamente son los que trabajan en los talleres de reflexión con los grupos de estudiantes después en todas las instancias de encuentro que tenemos en las instancias regionales que son encuentros regionales y en el encuentro final y es muy interesante también ver lo que pasa ahí digamos nosotros decimos que el programa jóvenes y memoria no fue diseñado por jóvenes porque no éramos muy jóvenes los que lo diseñamos pero está hecho por jóvenes y para jóvenes digamos y la verdad que eso es algo para nosotros muy importante bancarnos o digamos el respeto que tiene el reconocimiento de los jóvenes como un actor no quiere decir que los jóvenes son el centro de escena ni mucho menos pero sí un actor importante en el sistema educativo por eso nos interesa más que en estas políticas de memoria en la política educativa muchas veces pensamos en los docentes en la formación docente lo que nos pasa a los docentes y nunca y la centralidad de pensar el proceso educativo bueno el estudiante tiene que tener algún lugar un poco más central que el que a veces tiene por último Sebastián cuatro minutos gracias bueno hicieron muchas preguntas en relación en relación a las de Eugenia les voy a pasar rápidamente en el sentido de que no está directamente vinculada con la violencia pero que es importante en la enseñanza de la historia que tiene que ver con el asunto de identidad nacional en Bolivia es mucho más nacionalista el programa que en México es mucho más patriótico también incluso o sea si le dan un peso notable y lo vinculan mucho a la propiedad de los recursos naturales o sea está muy vinculado con la estructura por eso yo decía que hay que siempre pensarlo en ámbitos más generales de justicia social y porque han triunfado la lógica del pensamiento científico en la enseñanza de la historia no es exactamente así en el aula sigue funcionando la historia patria básicamente pero en la conformación de los currículums y de los programas de estudio ha predominado la lógica digamos del pensamiento científico por varias razones una la formación de los que están diseñando los programas está muy vinculada a proyectos en Canadá por ejemplo en Colombia o en España en Valladolid y en Barcelona y en Autónoma de Madrid tiene un impacto importante esta lógica después ha funcionado muy bien porque está basado mucho en criterios de desempeño entonces es fácilmente marcable en evaluaciones a gran escala en matrices de evaluación muy establecidas que permiten llevar un control bastante bueno por lo menos hipotéticamente bastante certero de los aprendizajes y y otra porque yo creo que el gremio de los historiadores es un gremio potente en México y cumple una función importante en la opinión pública y también es un factor que entra en juego por otro lado sobre la transformación en la memoria si se replica si deja de ser transformativa efectivamente yo siempre he hablado de o siempre hablé de potencialidad de los currículos o sea están en proceso las situaciones y por lo tanto comparto plenamente y decía que es uno de los riesgos en el sentido de que si simplemente mantenemos la estructura pero cambiamos a las personas no importa quiénes sean la injusticia social sigue siendo la misma entiendo también lo que dices de que los ricos lo que quieren ser digo los pobres lo que quieren ser ricos pues se puede matizar la aseveración entiendo quieren ser clase media pero ricos quieren ser clase media pero bueno la corrupción en México funciona porque nadie critica a los fuera de ciertos medios a los políticos corruptos porque si que ellos llegan harían lo mismo entonces se vive con una naturalidad importante pero creo que no todos piensan así ni todos estructuran así y creo que sí hay búsquedas de pensar la justicia social en ciertas colectividades que pueden dar buenos resultados o sea yo no no estoy metiendo las manos al fuego ni mucho menos por el proyecto boliviano creo que tiene cosas importantes creo que tiene cosas insisto que a veces se recluyen demasiado y no ven estos aspectos pero creo que por lo menos con toda la historia de colonialidad de América Latina pues este que ha mostrado que no funciona en cuestión de justicia social pues hay que dejar a que se haga ese intento no pasaba algo es política pero pasaba algo similar no tampoco es que defienda al partido de Andrés Manuel López Obrador sino que se quejaban de que había puesto medio al azar la designación de los candidatos políticos entonces esto es antidemocrático está bien todos los otros partidos lo hicieron con conciencia y sin azar y el resultado es patético entonces pues dices bueno a ver que prueben a ver que sale no en ese sentido hay potencialidades que no probamos y lo vinculo entonces efectivamente puede ser replicar y no sirve de nada pero creo que modificar algunas cosas yo creo que solo basar la idea en una igualdad de oportunidades termina generando cada vez mayor desigualdad hay que establecer bases de educación salud pública vivienda trabajo para todos y eso algo tiene que ayudar y puede transformar muchos elementos ya se acabó el tiempo bueno entonces eso va a la respuesta hay otras preguntas en relación a valores universales planes de estudio y conformación de ciudadanos que no compaten bueno ahí habrá que ver qué entendemos por valores universales siempre es complicado hablar de de un valor así universal puro de honestidad o de solidaridad y ya lo describieron ayer en la mañana como se enseña por día por semana por mes o por año pero no no se concientiza así los programas de México sí vinculan el ciudadano nacional con el ciudadano universal en el papel en el papel estoy hablando en la prescripción curricular de ahí a que hay una disparidad no, está relativamente bien estructurado dice lo nacional es parte de lo internacional y se conjuga los valores universales tengo mis cuestionamientos ¿cuáles son las posibilidades de desarrollar formas de enseñanza transformativas en el marco del diseño curricular afirmativo? en la práctica lo hacen los profesores estábamos viendo unos bachilleratos en el Estado de México y pues tienen el problema de la trata de blancas en hecho entonces lo están trabajando los profesores de ciencias sociales o sea no es una cuestión de que no pueda ser los mapas curriculares son muy prescritivos la RIEMS la reforma de educación la reforma integral de la educación media superior es bastante desastrosa caótica y hay programas por ejemplo con él muy cerrados que impiden nada al profesor o por ejemplo la de Geti deja un poco más de espacio al profesor depende cada una de las catedrales en educación primaria creo lo secundaria creo que también hay muchos espacios en la práctica real para poder desarrollar una acción transformativa pero tiene que ver con lo que decía también Sandra en el sentido de bueno aquí estamos para este bueno para la cuestión de es que se me fue lo que había dicho para el nunca más ahí tenía un sentido para que nunca más vuelva a suceder que nunca más vaya a ver los desaparecidos que hubo tiene un sentido en el presente entonces una acción transformativa está en ver que la enseñanza de la historia es el uso público porque depende que están los historiadores pero están otros en el aula y en el presente fundamentalmente entonces que sirva para algo puede servir para desarrollar habilidades de pensamiento pero también puede desarrollar para integración de discapacitados estamos trabajando también en un caso de niños ciegos y ahí por ejemplo la exclusión venía de la propia investigación educativa teníamos un caso de niños ciegos en una secundaria allá por el Catepec cerca de un territorio de Antorcho Campesina y cuando empieza a hacer la tesis de posgrado el comité tutorial y no quería que hiciera investigación acción porque tenía que ver qué pasaba nosotros hablábamos con la estudiante que bueno los ciegos se iban a ir teníamos un año solo íbamos a ponernos a un costado y ver o íbamos a intentar intervenir y hacer investigación pues a pesar que no lo aceptamos decidimos seguir con la tesis de tratar de hacer algo con los ciegos no aceptamos estamos viendo los resultados a ver si algo ayudó en las cuestiones afectivas de relación claramente funcionó en la cuestión de aprendizaje histórico yo creo que no pero bueno todavía no tenemos una didáctica bien hecha en ese aspecto pero la investigación educativa que se pone y digo yo solo veo y no intervengo tiene sentido en muchos espacios pero también hay que tomar una posición política y tratar de intervenir bueno muchas gracias aquí yo hago un mea culpa que los estuve correteando y en realidad teníamos otra media hora para break un mea culpa